¡Suscríbete al canal! Bueno, igual ayer estuvimos en Patagonia, la rompimos toda. Antes de ayer, el miércoles. Antes de ayer, perdón chicos, estoy medio paloteado hoy. La rompimos, ayer, con los chicos de Izzy, le mandamos un beso, unos capos. Uy, qué adrenalina, boludo. Creo que... Ay, yo sabés que te odio, Gena. Yo no puedo creer, yo tenía tantas ganas de ver el video ese de donde está mi cara, todo el tiempo está así. Lo tengo, lo tengo el video del final. Ay, ¿por qué lo ganaste? Pero me da paja, amiga, no te voy a mentir. Ay, yo creo que me das, boludo. Encima no mientes. Re sincero. Ya le veo, se me da paja. Los mensajes que manda, mandame el video, me chupame. Esa me la otra vez, tipo, te apretó, te dijo, mandame todos los videos que hizo tu prima. Era una verga. Sí, igual le mostraste en vivo, lo borro. Juli, si estás mirando qué videos de mierda hiciste, negra, eh. Ay, pero se fumó las tres horas, boludo. Sí, se tomó una limonada, una amparadita. ¡Que pagamos! Claro. Los videos que hicieron en Patagonia. Claro, una verga. ¿No te gustó? Sí, ella fue una amiga, una prima de saber contenido y horribles. Se te va a preguntar qué es amiga, prima, porque a veces le decís prima, a veces le decís amiga. Es una re historia, ¿tenés ganas de saber? Sí. ¿Hay chisme en el medio? No, mi primo, de 40 años, de 30 años en su momento, se casó con una chabona, que ahora es mi tía, que se llama Belén, y tenía dos hijas de tres años. Y yo de los tres años, cuatro años, compartí toda mi vida con Lola y Juli, y por eso son mis primas, tipo, compartimos viajes. Mi casa de verano de monte está pegada a las de ellas, o sea. O sea, vos, o sea, compartís el tío nada más. No, mi primo, o sea, nada comparto, no hay un sacro por medio. Ah, yo también le digo primo a los que no son primos. Primo de corazón. Primo de corazón. Sí, pero cuando lo conocés de tanto tiempo ya le clavás, primo, amigo de toda la vida. Yo a mi sobrino, yo no tengo hermanos, chicos, y acá me pongo sentimental. Sí, nos dimos cuenta ayer en la casa de Juli todos cuadros de ella, o sea, es patada. Tiene una gigantografía así de ella en primer plano. Ay, qué horrible. O se murió o es hija única. Sí, no tal cual. No, 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 en mi defensa yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, claro, pasó la comunión, cuadro, pa. Y no, un cuadrito, cuadro, ¿entendés? Entonces, 15 cuadro, no es un cuadro, es una gigantografía. Después un cuadro con mi perra, bueno, es como, hay un pasillo que es un museo de mi casa que es mío. No es el pasillo, es la casa. No, 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 es el pasillo. El comedor, estamos en el comedor un cuadro. No, y las fotos así con la torre y la torre. Ella se guía con la torre y la torre. En cada viaje hay una foto creativa, tipo así. Tipo, quiero que mis papás me quieran así. Es que son mis fans, ¿entendés? Y no hay que a otra, no sé eso o nada. No tenían para elegir, ¿entendés? Era vos o la perra. Claro, y mirá, estamos palo a palo, encima te digo. Y para acá hay fotos grandes también de allá. Bueno, no, en cuestión, yo le digo, mi sobrino, que lo amo, y con todo, yo soy capaz de dar la vida, es el hijo de mi prima. Pero porque yo no tengo hermanos. Y cómo me revienta, boludo, me revienta cuando digo, ay, mirá la foto que me saqué con mi sobrino. Y me dicen, pero ¿cómo tenés hermanos? Yo tipo, tengo una prima, pero no es tu sobrino. ¿Qué mierda te importa, boludo? ¿Qué bronce que me da? Es como, dale, dejáme ser feliz un ratito, boludo. Ya la sufrí. Me escuchan un montón a mí de eso, de, ay, no, tus primos, tus primos, dejáme, vas a decirte que tengo un primo y no es primo. Pero, ¿vos tenés hermana? Ah, vos tenés una hermana. No tengo hermana, sí, igualmente, igual ninguna es mamá, gracias a Dios. ¿Para? ¿Hermana? Tiene 14 años tu hermana, boludo, 13. Claro, no, no, tengo, bueno, va lo mismo, tengo una hermana más grande que no es mi hermana porque es la hija de mi padrastro. O sea, de... ¿Hermana? Es hermana, boludo, no rompamos la pija. Pero no comparto ni mamá ni papá. Pero igual es hermana. Sí, por eso yo le digo hermana, pero igual después es lo mismo, no es mi hermana. ¿Cómo no compartís ni mamá ni papá? Claro, mi mamá estuvo con su papá durante 18 años, tuvieron a mi hermana chiquita y él antes tenía una hija. Ah, ¿entendés? Es hermana porque compartiste un montón de tiempo. No, es una conocida. Es una de mi. Conocida. No, es una sobrita. Me mezclaba todo. Es tu mamá. Che, ¿y vos quién sos? No entiendo. ¿Qué haces acá? Contá. O sea, me valen, boludo. Ya vete acá. Qué buena bienvenida. No, no, pero a mí no me dijeron nada. Yo dije que tenía un amigo que quería hablar mucho. Bien, bien. Y yo streameé en Grama en 2022. Yo te conocí, bastardo. Claro, que me dijiste que tenés un programa de stream, tenía, sí. Y en 2023 también, en lo de Joaco igual. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué pinchó? Hubo pica. Uf. Colán, ponemos un efecto loco en la voz, por favor, como hacíamos en los viejos tiempos. Un efecto loco en la voz, ¿se puede ser poniéndolo? Eso no lo sabía. Sí, sí. Pero ponéme la vi solo nada más. No se vale eso, boludo. ¿Por qué pinchó? Sí. Y en Grama, no, nos llevamos a un acuerdo. Claro, problemas de contratos legales. Problemas de contratos legales, burocracia. Viste que son unos ratas acá los de Grama. Y puede ser un poquito, sí. Y nada, era en la casa de un amigo que hacíamos stream. Ir a todos los viernes en la casa de mi amigo, poner todo esto, desplegar, desarmar. Y nada, estuvimos un año el año pasado. Ah, pero ¿no lo hacían acá? En 2022 sí, lo hicimos acá. Después de 2023, lo de mi amigo. Y bueno, este año es como, bueno, ya está. Cada uno, cada lo que quiera. Igual yo me había quedado con ganas de streamar. Ah, eso te debería preguntarles. Sí, sí, por eso cuando Vale me dijo, dije. ¡Ay, lo usa! Y dije, hola, ¿estás apilado? ¿Qué es eso? Le iba a poner a prueba. Ay, no sabía que podíamos hacer eso. Lo hubieras sabido antes y tenía tantas... Yo quiero autotune para cantar la película. Yo quiero voz de mujer ahora. No sé, Vale, quiero cumplir mi sueño. ¿Qué más se puede? ¿Qué otra herramienta más que está ahí? A ver todo. ¿Qué? A ver, hola, hola. Hola, hola. Ah, ese es el autotune. Cantatelo. Sí, sí. Mucha hermosa. Che, no, qué bien. No, pasé por ahí. Yo te dije acá, loco, porque me das una. Ah, sí, sí. Sí, sí. Yo vi que Gena te dejó como el mate ahí como... Y vos estáis enfermo, no quiero contagiar a nadie de mocos ni nada. Estoy re bien. Che, ¿quién eligió canciones hoy? Yo. Igual no puse ninguna de Timmy. Esa porque las tengo a mover. Si eras tipo de... Si ponías Timmy, ya está. Mirá. Vieron que Timmy me mataron una relación. Cuando me dijeron que sean un poco surtidos los temas y yo iba a poner tipo nuevo disco de Timmy. ¿Quién te dijo eso? Yo le dije. Ah, está bien, igual te han sido mío, ¿eh? Porque, boludo, siempre, si no, que te traiga tipo la triple T, la original y cosas, pues va. Te iba a poner carne y hueso, muy buena. Después pensé igual en poner post a la nueva. Chicos, es buenísimo. Si escuchan la letra, está bueno. Para qué quieren música, no entiendo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la dinámica? Ah, vos no viste un puto programa nuestro. Lo aclaró, lo aclaró. ¿Vos viste algún programa nuestro? Ah. Yo les voy a confesar algo. Bueno, cuando el proyecto inició, le dije a Juli, mirá, están estos flacos en Bahía. Es nuestra competencia directa. ¿Nosotros? Sí. No, viene ahí, mirá. Así que yo me inspiré en este proyecto con ustedes. Nah, me estás jodiendo, no. Me juro, boludo. Sí, hacerla de ti, pero yo no te iba a decir nada. Yo, el proyecto me inspiré en ustedes porque era lo único que yo conocía en Bahía. Y solucionaron. ¡Bien! ¿Cómo arrancaron? O sea, me cuesta mucho hablar seriamente con esa voz, pero te cuento. Dale. ¿Arrancamos hablando con Juli de problemas psiquiátricos? Bien. ¿En stream? No, no. Ah, no. ¿Se conoció un amigo de... No nos conocemos. No, o sea, íbamos a la misma escuela. Por ahí ya iba un año más grande y yo un año más abajo. La historia es fácil. Yo un día me estaba por ir a hacer temporada y me llevo un mensaje de Gena. ¿Te ibas a hacer qué? ¿Perdón? Me fui a hacer temporada afuera. Bien. Estaba esperando en el aeropuerto, sentada y me llevo un mensaje de Genaro. ¿Lo conocía de vista de la escuela? Sí, sí. Genaro. Estoy enojada con vosotros. No, de la conocida de vista de la escuela, me dice, hola, ¿cómo andás, Juli? Yo soy Gena. Vamos a la misma escuela, te hablo porque sé que vos tenés ansiedad. Y yo tipo, ¿qué? Sé que tenés muchos problemas vos. Claro, o sea, sé que estás recomendando. Que la flaca subía de todo a TikTok, que se iba a morir, que se iba a... ¡Mentira! Mentira, mentira. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Joder. Y nada, le hablamos, empezamos a hablar de la ansiedad, tomamos casi... O sea, yo le pregunté qué medicación tomaba, la mía. Y después empezamos a... Me agrae a Mejores Amigos porque sé que le gusté. Bien. ¿Yo te agrae a Mejores Amigos? Sí. Yo dije, bueno, ahí dije, capaz le gustó. Ay, pobre, no sabe que soy gay. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Cuestión que me agrae a Mejores Amigos y tipo, mi sueño siempre fue tener esto. Bien. Esto. Y Juli dijo, uh, nos vamos a hacer un stream con alguien, un podcast. Había empezado. Yo subía todo el tiempo las historias de, ¿me compro el micrófono o no me compro el micrófono? ¿En serio? Y ahí hablé, le dije a Juli, ché, Juli, empezamos a organizar, que no sé qué, si lo hacemos, lo hacemos bien. ¿Sabés que te quiero confesar algo? ¿Qué? Cuando vos me hablaste, yo dije... Fue como que se me... hubo un choque de pensamientos... De pensamientos... ¡Ay! Bien, 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 metido. Yo también quiero alguna voz. Un choque de pensamientos que dije, lo quiero hacer sola, me parece. Y después dije, no, mejor, tipo, si no lo conocemos, zarpado, ¿entendés? Y ahí pedió lo de, bueno, que seamos cuatro. Claro. Ahí fue... Oh. Es como que te asombras, ¿viste? Cuando hablás vos. ¿Esta es mi voz? ¿Esta es mi voz? Qué divertido. Bueno. A mí no me puso ninguna todavía. ¿Y si no está hablando? Qué mala onda. Pero mirá, hablo y no me escucho. Qué mala onda, ché. Bueno, cuestión que, bueno, yo busqué a una persona que era a Luco Rady, que no la conocía, la conocía de vista. Ah, boludo, yo pensé que ya se conocían. No, yo la conocí este año, boludo, a Luco. Tengo todo, ¿entendés? Yo siento igual que son muy parecidos de personalidad, tipo, los dos muy... Claro. Somos los dos re intensos, re impermeabilitivos, extrovertidos. Yo cuando Luco arrancó, yo creí que le caía re mal. No, yo no creí. No, yo no creía de caerle mal a Luco. Pará, no. Yo, yo, no, o sea, no era que creía. Yo estaba totalmente perseguida. No, no, estaba, tipo, lo confirmó. Sí, sí. ¿Esta es mi voz en serio o tengo otra voz? No, tenés... Una esquizofrenia. Sí, sí, re disociado. ¡Vámonos, déjame tranquilo! Bueno, cuestión... Un tema, Dani. Cuestión que nada, así surgió de confianza. Empezamos en una casa, era un quilombo, o sea, literalmente, todo trabado. Para, ¿con qué arrancaron? O sea, tipo... Oves, el acto... Pero, ¿qué tenían claro de camarita, celu? Un celular, un micrófono pedorro que valió 20 lucas que en ese momento... No, no, de pie. Pero de plástico, ahí, muy de juguete. Era muy Barbie el... Sí, sí, sí. Yo me encontré con unas amigas y me contaban que nos habían visto en sus principios y ustedes se pasaban el micrófono, que era muy gracioso. ¡No, no! Estaban en un sillón y tipo uno hablaba y era para... Tienes que levantar la mano. Nos habló Grama para que seamos parte de su equipo y estamos acá. Y ahí empezamos a irnos para arriba. Sí, sí, están muy bien. Bueno, después Luco se fue a Buenos Aires, hicimos un casting, 60 personas que vinieron a estar en ahí confianza. Sí, yo lo vi el viernes y el viernes lo decidían y dije... Pero no participaste. Tiro ahí un... Sí, viernes a la hora de la tarde lo vi. Claro, era un viernes a la hora de la tarde y en el programa lo decían. Digo, ¿qué voy a mandar ahora? Claro. ¿Vamos a matar audio en vivo? No me dan ni bola, boludo. Me sacaba el puesto a la amiga. Fuimos a una cervecería y quedaron tres chicas y bueno, quedó Valen. Bien. Valen agarró y dijo, bueno, lo estoy diciendo una vez a cada uno. Sí, en realidad es por trato. Es que si no... Es que nosotros necesitábamos la plata igual. Sí, sí, sí. Sí, lo vi con dos millones de sponsors ahí llegando a fin de mes y dije, le doy plata y ya está ahí. Así que Valen es como la mascota. Claro. Bien. No, igual Valen, o sea, es que... Pará, alguien quiere poner unos temas. Pará, primero... Le tiramos una flor a Valen de lo que lo damos nosotros dos solos. Sí, háganle, después pongan las flores. Solamente las flores. Ok. El resto hablamos no. Nada, dijimos que menos mal que hiciste el casting porque sos re de confianza, boludo. Ay, yo te lo comenté igual. Sí, lo sé. Pero mal. Es como que nosotros teníamos miedo de que es difícil, porque ya está muy formado. Claro, sí. Ay, yo me... Este tercer stream, tipo, ya estás allá arriba, o sea, ya estás hablando con los sponsors, vamos a hacer contenido, estás súper libre. Así que yo estábamos re contentos. No le dije igual en la... Sos alto personaje. Mal. Sí, bueno, igual yo lo había hecho en la entrevista que no tengo vergüenza de nada. Tipo, yo agarro confianza realmente muy rápido. Bueno, sacate la ropa. Bueno. No, que está en miedo de mi novio. Vamos por los temas. Bueno, Bebu, perdón. Si no estás acá, cagaste. Tenías... Joder, Bebu. Sigamos con los temas y después le hago el ping pong. Dale. Esperen, yo quiero decir algo. Para, no me lo pongas todavía. Este tema que vamos a escuchar ahora es un tema de mi amigo, DJ Mosca, que todavía no salió, pero lo estamos sacando acá en vivo. Ah, bien. Acá en vivo se está estrenando el tema de mi amigo. Así que ahí va la mosca. Más volumen, Colán. Qué bien que canta. Acá te pusieron Bebu. Nos puso... Me dijo Balen que igual no los banca. No me quemé, gordo. Está buena, ¿vieron? No sé, se llama que veo, ¿no es? Ese es que veo. Se llama Ahora y Siempre con B, por mí. Ah, ¿en serio? Bebu, cuídate, cuídate, güey. Este es el amigo Steve, el del video. Che, pará. Igual quiero que, no sé si yo puse, en uno de los reels puse la canción que habíamos escuchado, ¿viste? Sí, ¿vieron? Así es el apoyo que tenemos en estas familias. Tranquila, tranquila. Está muy bueno. Una frase que me quedó desde los anteriores stream es que el sol sale para todos. Así que, Mosca, estás contratado por ahí, confianza. Ego, ¿hacemos un tema como los de Luzu? ¿Cómo? Para la apertura. ¿De una se podrá? ¿Se podrá? Mosca, gestionanos el tema. Lo tenemos que cantar. Yo canto con Aitotun, no tengo problema. Yo también, yo con Aitotun no tengo problema. Cantamos todos. Hay mucha confianza en la mesa. Tenemos que elegir tipo un tema de base. Sí, sí. Hay mucha confianza en la mesa. Nos gusta mucho la pija. Pija. Y la concha. Concha. Quiero pisar a roper, no puedo más. O a la de confianza. Sí. Ego, estamos. Vamos con el segundo tema. Me encanta esta voz. Me encanta. Están vivas. El segundo dice. Vos. Va a salir mañana. Che, mientras, le parece, mientras escuchamos este tema, contamos un poco de lo que hicimos con Meda. Dale. ¿Qué hicimos con Meda? ¿Qué hicimos con Meda? ¿Qué no hicimos? Perdón, entonces yo tengo que hacer ping pong, no se olviden. Sí, tirá conmigo. Mira, mira, no me pegues. Tranquilízate. No, cuestión. Bueno, con Meda decidimos regalar. Como siempre estamos regalando un montón de cosas, chicos. Muchas cosas. La verdad, sinceramente. Sí, también nos regalamos nosotros. Hay. ¿Cuándo? Tu número de teléfono. Ah, güey, boluda. No, me refiero a... ¿Crees que cuando recibamos regalos nosotras, entendés? Ojalá. Y nada, como nosotros siempre ahí mangueamos para ustedes, y los de Meda son unos genios, literal, les digo, che, ¿les pinta que hagamos un sorteo o algo, qué sé yo? Y me dijo, sí, sí, bueno, déjame ver. Chicos, se rompieron un teclado. O sea, yo creí realmente que iba a hacer algo. Él lo quería. No, yo quiero un mouse. La próxima, avisen. Tipo, no, ya hubo un mouse. Sí, y lo veo tarde. Aparte, no te usan la 1. Esto gracias a mí, date cuenta. Claro. Si él no hubiera hecho su estima. Mentira, mentira. Gracias, amigo. Ya se subió el pony, chicos. Pero es la referencia de Chico Nacho. Bueno, cuestión nos escriben y dicen, bueno, te mando un teclado. Y yo tipo, what the fuck? O sea, son los más, yo los amo. Tipo, yo, postá, postá. Ah, y hoy subieron un video. Sí. De que se conecten. Aparte, los amo porque... Pará, tengo todos. Ay, que tiene un pollo también. Los amo porque todo el contenido que hacemos, les gusta todo. Tipo, eh, ¿me puede confirmar este contenido? Sí, me encantó, qué buena onda, me encanta lo que hacen. Tipo. Gracias. Por favor. Bueno, no, cuestión, nada, decimos hacer un sorteo. El tema de los comentarios, chicos, cómo rompieron la pija con los comentarios. Sí, la puta madre. Tenía que silenciar en Instagram, mierda. Más de los mil cedos comentarios hubo. No sé cuántos son, pero bien harta. Yo entraba, entraba al celu para hacer algo de la uni y era pa, 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 punto, 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 punto. En un momento fui con una compañera de la uni. Digo, Mika, pará, por favor. Tipo, pará. No, no, no. No, 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 no. Dejé que agarro el celu en un comentario tuyo, pará. Está perfecto, está perfecto, pero infumable. Yo me quería que estaba oír, hacía, tin, tin. Ay, que me habla, es que ya veo, no me buena. No, un punto en el caro. Mi vieja flasheó que yo ya era famosa porque, claro, yo dejaba el celu ahí. Y era todo el tiempo Instagram y Instagram y dice, wow, se está yendo re bien. No, son estos hijos de puta que quieren manguear algo siempre. Son todos interesados. No, igual, gracias a todos por participar. Mirá, siguen comentando. Jerónimo, dejá de comentar. Ya le queríamos decir a la gente que ya cerramos. Sí, ya cerramos. Cerramos a las cinco, más o menos, más o menos. No, 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 un rato antes del stream. Habíamos dicho en un momento de, porque ya se nos quejaron, como siempre se quejan. Encima que vamos y regalamos cosas, siempre hay alguien que se queja. Y sí, estoy hablando de vos, Franco. Vi el comentario, ni siquiera abrí el mensaje. Apa. Habían decidido cerrarlo ayer. Y entonces dijimos, no, lo cerramos un ratito antes, así la gente participa. Y bueno. ¿Puedes decir algo antes que sigas? A ver, ¿qué? Que nada, que los que no ganan el teclado, tipo, ahora vamos a hacer un sorteo de un sepshop, o sea, que mejor que ganarte que no sé. Para consolarlos. Un buen consolador, una buena concha de plástico, qué sé yo, no sé. Ya que no tocabas una almeja de real, capaz de te morgan. Claro. No, real posta que, o sea, no paramos de regalar cosas. Pero bueno, en fin. Agarramos los que no tenían comentarios, que tenían menos comentarios. No sé si agarramos, que había gente con cero. No, había uno con cero. No, había varios con cero. Hicimos el sorteo con los que menos tenían. Y quedó. Claro. Y la productora, la producción tiene el ganador. Tiene el ganador, lo quiere poner en pantalla del ganador. Queremos aclarar que lo hizo la productora, a ver. Agus Verdugo. Ganaste un teclado. Un aplauso. Muy bien. No tenía me gustas, ¿no? No, no tenía. Ay, se le dejó mi foto visca, por Dios. Ahí, es el guardado. Así que, Agus, contactate con los chicos de Confianza. Después vamos a controlar si nos sigue a los dos. Sí, tiene que seguir a los dos. A Mega y a Confianza. Y bueno, ¿te agarraste un teclado, papi? Excelente. Ah, perfecto. Mirá, ¿qué? ¿Qué no te dio me gustas? El que menos tenía. Claro. Pero como había un millón de comentarios, tipo, había un montón que tenía no me gustas. Claro. Bueno, se hizo un sorteo. Se hizo como un filtro, un sorteo. Sí, sí, sí. Es posible. Bien. Claro. Así que, bueno, gracias, Mega, por partirte ese teclado. Sí, vos te inscribí, un aplauso. Un aplauso nuevamente. Y tenemos unas ideas con Mega, EU. Bueno, no, no voy a despedir nada. Sí, vos. Pero, pero, está muy bueno. Bueno. Bueno, voy a hacer el ping pong. Por favor. ¿Puedo seguir? Bueno. Amigos, yo te voy a hacer ping pong, vos tenés que decir con, no se entiende, ¿no? Ah, sí, sí. No, nunca lo hicimos, así que. ¿Vos tenés que decir con un ping pong? No. ¿No viste el de colegio? No, tampoco. ¿El de colegio, boludo? Ah, ¿el de colegio? Ah, sí, sí. Ah, ok. ¿Por qué le pregunta eso? Claro, yo digo ping pong, decimos, bueno, va. Ping pong. ¿Con? Nacho. Bueno, va. ¿Nombre? Gustavo Ignacio. A vos. ¿Se puede interrumpir? Sí, obvio. Si no, me embole, boludo. Pobre, claro. ¿Sos? No, porque antes lo hacíamos para no interrumpir y el que lo hacía más rápido se ganaba algo, pero nunca ganaba, nunca dijo nada. Un abrazo. ¿Te dijeron que sos igual a Estefano Caruso? Sí. ¿Sos igual? ¿Sos idéntico, boludo? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Ahora, yo creo que es una pregunta. Igual, él es idéntico a mí, yo soy más grande. Ah, ok. Yo. Mirá, está. Tu nombre es Gustavo Ignacio. ¿Por qué te dicen Nacho? Sí, Gustavo es tu primer nombre. ¿Seleccionaste el segundo? Sí, porque es un embole, Gustavo. Gusti. No, pero yo lo otro día me hace una transferencia a él y le gustamos. Ay, por Dios, ahora sos Gusti. Porque es su primer nombre, Gustavo. Digamos, le gusti, por favor. Sí, ahora es Gusti. Sí, sí, Gusti. Acá sos Gusti. No, no, por favor. Bueno, ¿apodo? Nacho. Chona. Chona. Ah, lo que regía ella. Sí, sí, tío. ¿Edad? 24. Ay, me entiendo. ¿Signo? Pisces. ¿Cómo es Justin? Yes. Ese es el meme. ¿Situación sentimental? O sea, en pareja. Ah, en pareja, en pareja, sí. ¿Y cómo llegas? La relación a distancia. ¡Ah! O sea, qué amiga. Debería haber hecho yo el timpón. Yo lo hice con los chicos. ¿Con quién? Con Mosca y con Bebu. Ah, sí. Bien, bien. ¿Es complicado? ¿Cómo estás? Bueno, poné en contexto. Claro. ¿Hace cuánto? Eso. No, para acá. ¿Papás lo quemamos? No, tres meses. Ah, nada. Sí, pero la chica es re buena. Yo no la conozco, pero siento, tiene pinta que es re buena. No, tres, tres, tres. Es de otro país, otra ciudad, otra provincia. No, es de Bahía, pero bueno, estoy en Buenos Aires. Uy, qué bueno. Claro, sí. Igual está cerca. Eso es lo importante. O sea, son 600 kilómetros. Sí, obvio. Te vas a una jodateca y ya después lo ves. Hoy en día con una videollamada, qué sé yo. Por suerte, a ambos nos alcanza por ahí con una videollamada para estirarla, así que eso es importante. Bueno, bien. Porque para qué pasa que viste The Sims. ¿Ya hicieron sexo virtual? Eh, no. Ah. Te lo recomiendo. Cuenta más. Vos, Gena. ¡Ah! Me da el pie. Gena tiene una anécdota. Yo cuando hay una conversación, un chat, que el día que hicimos el grupo de Hay Confianza, Gena, sin ningún tipo de filtro, dijo, Eh, ay, no. O se puede decir eso, sí se puede decir, ¿no? Eh, no importa. Sí, con el ping pong y yo el chequeo y después. Dale, listo. Bueno, ahora rango con las preguntas de los pibes. ¿Ídolo de chico? No, buenísima. ¿Ídolo de chico? Sí. Bueno, acá puedo poner los monos o te chocan. Sí. Nada, no sé si ídolo, pero siempre me gustó mucho, por ejemplo, Bob Marley. No, ya sé. De chiquitito ya he escuchado. Ya te veía. Sí, sí, sí. Cantante, cantante la canción de Bob Marley. Ni en pedo. Bueno, tres gustos de helado. Menta granizada primero. Me encanta, banco, fatal. Algún chocolate. Sí, chocolate blanco y algo de frutos rojos. Oh, muy bien. Muy surtido todo. Sí, sí. Está bien, como para cortar un poco. ¿Comida preferida? Y asado. Sí, voy a poner asado, sí. Última vez que tuviste sexo. Ahí está, una semana. No, y no sé, la última vez que hace un montón. Bueno, está bien. Lloramos. No, y hace un montón. Tiene la mano acalambrada. Bueno, ¿tecno o cachengue? Y hoy en día elijo tecno, sí. Ay, no, estás el pie después para hablar. Bueno, y para la primer cita, mate, tipo una tardecita, o un bar birra. No, bar detesto, no, no, bar no. Bar birra, me parece que no, nada que ver. O sea, mate a la tarde y te juntás a hablar, te la jugás de una. Sí, sí, o a la noche también, sí. ¿Mate a la noche? No, bueno, pero en una casa o sí. Ah, bueno, está bien. El tema bar no me gusta. Ok. No me da intimidad en cierto punto. Bueno, muy bien, listo. Esas fueron todas mis preguntas. Bien. Estuve tranquila. Bien, bien, sí, sí, sí. Ay, boluda. Tuviste re bien. Bueno, estuve bien. No lo digo a quemar el pobre amigo. Imagínate que le dije lo de la reacción a distancia. Bueno, ahora podemos seguir, ya está, tranqui. Che, no queda alguna canción más porque pasamos dos. Eran tres. Por Dios. Dale cola. Cuéntale, gurá, che. Pero la puta va. Perdón, perdón, mala amiga. ¿Ya lo pusieron? Sí, elegí una de rock. ¡Oh, qué temor! Y dice... Bueno, no encuentro la verdad. El audio me voy a... Bueno, no hace bien. No me voy a... O sea, a ver. Más volumen, Colón. Me gusta amar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra. No hay gente normal. ¡Putos! Decisorgía y emporografía. No, lo intenté. Gina, ¿vos te acordás cuando en un acto de la escuela, con mi curso, hicimos esto? No, no, no. Y dice haters. No escucho y sigo. Porque mucho de lo que está prohibido. Qué temor, ¿eh? Estoy buena. No me percibo. Porque mucho de lo que está prohibido. Me hacen feliz. Mosca pone, con el mío no dijiste nada, Gina. Con el tema de él. ¡Mal! Me encanta el chengue. Igual estuvo bueno el tema, pobre chico. Se puso celosa. Lo que es ese estilo de música. También es estilo. Pero bueno, el sábado que viene vamos a ver qué pasa. Obvio. Che, hoy la verdad que tenemos un programa de re nada que ver. Banco, me gustó, lo planteé. ¿Vos subiste material? Sí, sí. ¿Vos subiste material? ¿Estás tirando chivo del otro programa? ¿Nama? 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 ¿Nama que ver? Ah, no era ni idea. No sabes ni los nombres de los programas, chicos. Esto es un gran, terrible. ¿Vos subiste material? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo vos, boludo? Obvio que subí material. Ok. ¿Era para confirmar nada más? ¿Quién empieza? Yo. Empiezo yo. Digo, he hecho un huevo lo que vayan a decir. No, no sé, no, viste. Quiero que Ochurus vaya a... ¿Por qué le dicen Ochurus? Por el... El drive. No, te explico. Es por el mouse que herramienta misteriosa. El mouse que herramienta misteriosa. ¿Eh? Está llegando, dice. Igual no le preguntamos, tipo, si alguien molestaba. Igual, parán. Yo te lo mandé por WhatsApp, ¿ah? Yo también... Yo también te lo mandé por WhatsApp. Como que agarré un poco. No, bueno, no. Pero los míos están en Drive y están en una carpeta que dicen Contenido Yuli Hoy y hay una carpeta que dice Hilo... Sí, hay una carpeta que dice Patecalo, igual en... Y no hay nada. Y hay una carpeta que dice Fotos porno de Genasiros. Esa no la pases todavía. Esa por si baja la audiencia. Cuando baja la audiencia, ¡tá! Bueno, hay una carpeta que dice Hilos Twitter, ¿puede ser? Loco, ¿no me dijiste matar con el Macri? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pásalo now. Yo quise revivir. O igual quiero aclarar que fue Mía y de Valen Quise revivir un hilo memorable de Twitter Y quiero que Reaccionemos a estas fotos Esperen, porque yo traje este video Bueno, me alejé un poco Porque estaba justo como Estoy medio mocosa Valen, te quedó un moco A toda hora Me mato Hubiera sido genial Ni le digas, boludo, si eso pasa ¿Puedo contar algo rápido antes de...? Yo otra vez me junté con una persona Cuando llegué a mi casa Me di cuenta que estuve todo el día con un moco ¡Qué paja, boludo! Me quedo así ¡La concha de mi vieja! ¿Nunca te dijo nada? No No es por ahí entonces No es por ahí Esperen, yo quiero... Podemos abrir estilo de Twitter Con un video que yo copié para mis 15 Que siento que... Por favor Está Ok, ese que yo mandé a Whatsapp Es un link de YouTube Perdón No lo puedo descargar Ay, jodeme que era la escasez de los videos Tipo... No, es peor La verdad que... Paren, yo quiero decir A mí se me ocurrió Mi mamá me super bancó Y contratamos al videógrafo de mi cumpleaños Más los dos promotores de Surland De su momento que yo firmaba contrato Para hacer este videoclip Mi pregunta es... Yo en su momento me sentí top Dos meses después de mi cumpleaños Me dije, ¿por qué mierda lo hice? Y el flaco Ahí está No me... ¿Qué crees que, boludo? Es fatal ¿Ubeca en el video, posta? Sí, sí, sí El de la... Ok Es fatal Igual, si ganes, no lo dejes todo Porque es larguísimo Ay, callate, Valentina Estoy disfrutando del video Los promotores ¿Quiénes son los promotores? No sé O unos octaves ¿Ese es Octavio? Sí Es el de Mostacho Sí Después se lo voy a mandar Qué excelente Ella lo vio Fue en el 15 Sí, no, pero obvio Pero no sé si sabe Que estamos pasando esto Se come una banana Sí, bueno, no me gusta el brócoli No lo puedo creer Pero hay una parte que es re asquerosa Porque el video es como en un río Ay, no me mato En el sillón La coreo, ¿no? ¿Cuánto les pasaste los flancos? No, no, nada Fueron gratis No, pero... No, se metió mi cumpleaños Joder, joder Es fatal Y acá nunca aprendes Una B y mi ojo No lo puedo creer, Valen No, pero mirá ahora El fondo de la peleta sin limpiar No, pero mirá ahora El fondo de la peleta sin limpiar Es lo único que puedo resaltar O sea, yo lo hice y dije No, tipo, todo el mundo se va a recagar de risa En mi cumpleaños Y primero tuvimos que pasar el video original Porque estaba la mitad de la fiesta Que tienen 80 años Que no tienen ni idea del video Y después mi video Y yo después, claro Los dos meses me entero Que el video estaba en YouTube Y Mosca Hace unos tres meses Lo encontró Y no, por Dios Fue vergonzoso O sea, me arrepiento mucho ¿Qué hacía Mosca en YouTube Buscando eso, no? Para encontrarlo Y porque Mosca fue un cumple Y lo había visto Entonces entró Tipo, el video Pones Chambelán, Valentina Y aparece Tipo, 16 y Chambelán, Valentina Y aparece La nueva canción de Ay, con confianza Es que ese video En algún momento Yo no lo puedo creer Realmente no me lo esperaba Vale, la verdad Gracias por este momento Que compartimos Bueno, entonces yo quiero abrir El hilo de Twitter Bueno, sí, metele Las patas sucias ¿Qué pasa? Claro No, no, no es nadie No es nadie ¿Nadie? Nacho nunca lo vio el hilo Es un hilo de gente Nunca lo viste Claro, abrieron un hilo de Twitter Tipo, fotos graciosas de tus 15 Ah, bueno, sí, sí Y cada una subía fotos así Porque, ¿qué pasa? En una época Quiero aclararlo Para la nueva generación Vos hacías un book Antes de tus 15 Siempre muy artístico No sé Como que siempre tenías un tema Por ejemplo, Mika No sé si nos estará viendo Mika lo hizo como de los Esas mujeres de los 70 Que usaban como esa pipa larga Y collares y todo eso Re diosa Yo no me acuerdo de qué hice Yo lo hice como muy ahí Florcitas, todo Pero Por suerte A nosotros nos agarró Como una generación Pero yo no acuerdo Que por ejemplo Mi prima debe tener fotos Así con un arbusto ¿Entendés? Tipo, ¿qué sentido tenía? ¿Entendés? Y cómo se vestían también Eso es verdad Se usaba mucho el book De blanco Con los polvos de colores Bueno, pero ahí era A mano de colores Bueno, acá yo quiero Verde a Luco, ¿verdad? Y chicos, Lu se fue a monte Y yo no fui Y quemó su nombre en fuego No sé si alguien vio la foto Sí, eso es así Es fascinante Un productor de fotos Que lo hace Una envidia Un montón de gente lo hizo Yo vi eso Y yo de ella me inspiré En mi book Pero fue espantoso horrible Se llama light painting Light painting Una locura Yo la envidiaba Dije, qué cheta Tiene que ser Para quemarte un hombre en fuego Bueno, yo la verdad que creo que Esa etapa de los 15 Fue terrible La maraca de choclo De plástico En el cotillón Los gorros de plástico Me parece una Igual una Era excelente Sinceramente Y lo más gracioso Es de estas fotos Y bueno, en este hilo de Twitter Hay Volvemos a las fotos Como que todas van subiendo Sus fotos Que no tienen Ay, eso es en punto alta No, un montón ¿En serio? Un montón de sentido Bebu, ¿me podés verificar Si es verdad? Porque yo creo que es en punto alta Bueno, quiero que Es horrible Que para la audiencia Si alguien tiene ¿Qué querés, Gena? No me hables de mimica Bueno Quiero ver el celular Un cachito Me lo portaba Ah, bueno, ahí está ¿El mate qué pasó, Nacho? Quiero que si alguien tiene Anécdotas Si alguien tiene Anécdotas de sus 15 Cosas que le den cringe O algo Manden audio Manden foto Manden lo que quieran Tipo, acá estamos para Cagarnos de risa De todos ustedes 29147 Chicos, está el link En las historias Y está el link Ahí en el chat de YouTube Es muy sencillo Chicos, ¿es un 2 o un 3? No sé Está igual ahí en el chat, amigo Ah, está en Instagram En YouTube Manda en WhatsApp Está en todos lados Bueno A ver, pasar otra foto ¡Ay, no! Pero esa no estaba ¡Ay, esa es la tuya! ¿Qué pasa, claro? Arruinada Que yo no separé La carpeta, ¿no? Me imagino Ah, porque les cambié el nombre Hay una parte que dice Twitter Y la otra dice Yuli Las que son Yuli Van para después Pero no importa Mándala No sé si se seguirá haciendo Que ahora Que ahora las 00 ¿Se sigue haciendo? Yo supongo que sí Ah, sí, hace un tiempo En Pagua Le estaban haciendo El piso a la flaca Ay, pero Pero chicos, miren mi cara O sea, mi cara está llena de espuma Y parezco, no sé O sea, realmente Aparte vos lo esperabas Tipo, no hay que Yo lo que no entiendo Igual es porque ¿De dónde viene la tradición? No, no, no Eso me da igual Mucha curiosidad No, pasé otra foto Ay, ay ¿Qué quería decir? Te bajaste Me rebajé A ver, ¿qué otra foto había? Ay, pongamos este video Oh, ese es buenísimo Pongamos el video Es el mejor video que hay Sí, sí Ese es genial Lo hago a la cámara Lo hago a decir Lo hago a la cámara Lo hago a la cámara ¿Se puede acercar? Vamos, vamos, vamos Me parece El mate, Yuli Realmente Y, pero si no me lo pasan ¿Qué querés que haga con el mate? Estás nervioso, Yuli ¿Tomaste la pastilla hoy? No Bye Che, ahora podemos apagar el aire Perdón, mirémoslo Chaboy, decíle, chaboy Chaboy, chaboy Llamó a papá Llamó a papá Papi Llamó, hazlo, hazlo con la mano ¿Ten? 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 ¡No! Igual parece a propósito No, todo armado Sí Parece a propósito Ya el vestido de la flaca Yo pensé que tenía un chaleco salvavidas Esta parte es mi favorita Ay, no ¡Salí! ¡Salí! ¿Por qué? ¡La mamá, pedo! ¡Ya se enoja! ¡Tipo que salí! ¡Pobrecis! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecis! Toda la bombacha, tipo, del culo de la bombacha La bombacha de abuela ¡Ja, ja, ja! El chabón sigue filmando encima Buenísimo ¡Fumar! ¡Está perfecto! El vestido ya me daba Chalecos a la vida Nada, ya está casi sedinado Es excelente Ah, me puso re triste Me puso re triste Es genial Es que yo cuando lo vi En su momento Yo también me había puesto re mal Yo tenía algo cuando la chiquita Que tenía como esa Batía Pero pensándolo en mí Tipo, me mato si pasa eso Y si pasa eso Y me angustiaba ¿Entendés? Todo era centrado en mí ¿Entendés? ¿Y lo hablaste en terapia? Habló otras cosas Pero me hizo acordar eso No, 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 no Pero lo vi Y fue Tendrías que hablar Bueno, Genia, a ver A ver, pasá la otra foto ¿Está la vida, Colán? ¡Oh, churros! ¡Oh, churros! Ay, esa fue excelente La mía ponía tipo No, no comenten nada Yo me sentía lo más Porque para mí eso Pasaba mucho Para mí teníamos la realidad Totalmente distorsionada No sé si les pasaba Yo hacía cosas Cuando era chica Que para mí era Ay, sí, obvio Pero Crecimos No, pero es muy loco A ver, decime ¿En qué momento Vos pensarías eso Que te estás viendo Como una reina? Casi, sí, sí ¿Entendés? Yo que pensé Que iba a quedar cool Con ese video A ver, a ver Calgamos en los pies En realidad Una piba de 15 años Vive en otra realidad O sea, vos creciendo Y tu mente no es la misma ¿Y qué hiciste vos A los 15 años Que, por ejemplo Algo que hayas hecho Vos decís No puedo creer Que yo flasheaba Que estaba quedando bien ¿Entendés? Un montón de cosas Como por ejemplo Una anécdota de un 15 Yo me llevé un campari En una mochila Y empecé a los tragos A mandarle campari Y yo iba en el medio De la pista Con el vaso Tipo a sentirme Ay, qué vergüenza Vino el vaso Y me dice Y así me agarró Me sacó el campari Que ias a llamar a mis papás Y lo que yo después Del 15 me iba a una joda Porque yo viste Que yo soy yo De chico de un desastre ¿De chico? No, no Lástima es calmado Me estaba yendo una joda Después Tipo a las 4 Yo me iba a una fiesta Una joda A los 14, 15 años Yo te mato Si me ibas a hacer eso Si, qué broma Salen las entradas Y miranme Literal Eras un hijo de puta Chicos, pero vieron Que en el curso No te llevas con cualquiera O sea, yo en mi curso Tenía 3 amigos Y lo demás Para mí eran todos unos petes Uy, porque él estaba Con el campari Y me dio la joda Ay, Gena debe haber sido Insoportable, boludo De sala De haber sido insoportable Yo era un pendejo, boludo Yo era un pendejo, boludo No, insoportable Pará, ¿cuántos tenés, Gena? 21 ¿Vos, Juli? 22 Bien Falta que me pregunte a mí Te maté ¿Y 22? ¿20? ¿Fuiste a mis 20 años Pasamos porro? 20 Bueno, yo estaba subido al pony Y dije Estos pendejos pelotudos No toman alcohol Yo saliendo a los 13 años Y claro Al pendejo El gordo pelotudo Le sacaba el campari Sí, obvio Y me iba del 15 Y le preguntaba ¿Me pueden dar mi botella de alcohol? No La tienen que buscar tu mamá No Dejáme, quedó La puta madre No, bueno Yo soy un montón Yo siempre creí Que estaba en una peli Pará Voy a agregar una cosa Chicos No son unos petes mentiras Los quiero Y gracias por invitarme a tu 15 Ah, yo Porque si no creo que me morré mal Es que estás quedando re mal Amigo Yo siempre Para mí Yo siempre estuve en una peli Todo lo que pasó en la peli Y yo quiero también Acotar algo de mi 15 Que yo me estuve en una peli Y ahora no Sí, ahora también Ah, ok Ahora es una novela Yo para mi cumple Yo era la última Yo soy la más chica de mi curso Porque soy el 26 de junio Entonces era el último ¿Por qué eso? ¿2003 o 2004? 2003, por eso La más chiquita 26 de junio Tipo, por cuatro días Y yo dije Soy el último 15 Respectivamente O sea, te siguen invitando después Pero bueno De mi camada era el último Claro Dije Quiero hacer algo que ninguno haya hecho Y era tipo Bueno, un vestido penisesa No, ¿viste qué hago? ¿Qué hago? Y le puse luces a mi vestido Pero se usaba mucho eso No, no ¿Hay foto? Sí, tengo A ver, ahí te la mando No, no La foto es una verbo ¿Cómo? Es Siento que es grasa Mirá, ahí te mandé la foto Ay, ya la vi Reojo Es horrible Es horrible Es raro Yo Aparte yo me sentía top Tipo, yo dije En mi entrada Tipo, apagan las luces Que no se vea nadie Que se vea tipo Mi vestido iluminado No, y ahora yo veo Esa foto y es una Grasada fatal Mirá, ahí está Es medio raro Sí, es medio raro Igual No Y aparte que Son tres tiras diferentes de luz Y en un átimo Se me rompieron Y tuve que ir a la cocina Para que me arreglen Una tira de luz Se electrocutaba ¿Sabés qué? Sí, luz, luz, luz Igual me sé que era Me sé que era el lado de afuera No, no No, pero igual es horrible Es re grasa Sí, sí, sí Era una arbolita de navidad Vale, en sus 15 Sí, horrible Bueno, a ver qué más fotos hay No sé qué más subí A veces cuando haya audios Chicos Porque banden Quinceaneras Todos pasamos un momento bizarros En los 15 En los 15 chapagán ustedes Sí, aún Ay, yo no En el 15 yo tengo Había amigos que iban a ¿La cota? No, no Yo tuve 5 15 sin vida ¿No? Sí Y mi cama ¿No tenías amigos? Que ibas a una técnica Ah, eran Amigas Se fueron de viaje, ¿no? Pero No, muchos se iban En muchas O sea, en mi cama Y hicieron todo de Disney Claro Yo el trolo Tenía más amigas mujeres Que, no sé Tigaba 15 por todos lados O sea, igual Había un momento Donde te arrestabas Yo ya no quería más Yo tenía amigos Que se iban a Tipo Hacer cosas chanjas En los 15 No En serio Es un montón Conozco Conozco A ver, tira nombres Ah Qué mala Tipo ¿A ustedes se me desgarcharon O algo en un 15? Amigo Yo los 15 Tuve 5 15, ¿no? A los 15 Yo no Yo era re virgen A los 15 Amigo, ¿así por ti Hacían todas las terrazas? Yo era una princesa A los 15 Sí, no, tampoco quiero decir Enfrente de mi mamá Que capaz está conectada Sí, a los 15 Ya cogía ¿Pero es así? Sí A los 15 ponía chapada Claro, yo también ¿Entendés? Pero es un asco Porque chapaban Enfrente de los papás En medio de la pista Bueno, yo tengo un recuerdo De mis amigos Tipo De esa camada Que vos conocés Que se iban a los baños De los cumpleaños Cumpleaños que eran tipo En casas, ¿entendés? Se iban a los baños De a dos A chapar Realmente no creo Que se hayan acercado A un miembro En el baño Y me acuerdo Porque lo sé Porque eran mis amigas También las que estaban En el baño O sea Claro, ¿entendés? Y me acuerdo Que en una Estábamos en un cumpleaños Y fue la madre A tocar para pasar al baño No Ay, ¿cómo salís de esa? ¿Eh? Agarrate Me dejando en la ducha No sé Estaba vomitando, boluda Yo hacía eso Ay, pero Me ha pasado No sabés que es peor, boludo No, amiga Yo lo que hacía Porque me ha pasado De estar con personas En un baño En un cumpleaños Joda Ay, está vomitando Lo hizo un montón de veces Lo estoy oyendo a vomitar Y yo Sí, pero a los 14, amigo Ah, no Lo ahora No, ahora no Bueno, pero a los 15 Claro, ¿con qué te disfrazás Estamos de a dos En un baño Con hombre y mujer? Me vino a cuidar él Dale Sí, sí, sí Soy gay Soy lesbiana Soy el amigo gay ¿Qué otra foto hay? ¿La de los pies la vimos? Sí, tres veces la vimos Por favor Basta con Colin Big Yo le voy a decir Big Bueno, esa soy yo ¡Ah! Yo ya te iba ¿En serio? Te iba a criticar ¿En qué momento? Por ejemplo ¿Por qué no hubo una idea eso? Ellos dos son mis primos Y me hicieron En todos los cumpleaños Mis primos Yo, o sea Me crié con ellos Como si fuéramos hermanos Por ejemplo Hay un cumpleaños De cuando yo tenía 10 Que cayeron todos vestidos Tipo de Como de gente O sea, como de Se llamaba una brigada Anti-July Tipo, era un traje todo blanco Que estaba mi cara tachada Todo en rojo Y nada Era como que iban todos a atacar Son lo más Y para ese cumpleaños Tipo de la nash Estaba sentada Y aparecen dos minions Tipo, yo ¿Qué carajos? Y se habían preparado Una coreo Una copreza igual, boluda Sí, fueron lo más Re bizarra Re bizarra Posta que yo O sea, yo Los amo O sea, estuvieron preparando La coreo O sea, yo me imaginé A mi primo preparando Realmente la coreo Y no me lo puedo imaginar Claro, eso hay video Seguramente hay video Pero la verdad que no No lo busqué Pero me acuerdo que lo vi Y si, no lo puedo creer Y me puse a bailar yo con ellos Y nada Yo voy a buscar una foto En mi celular De cómo voy a buscar Yo pensé que vos nos habías contratado Tipo, que habías contratado Dos niños O sea, no está tan mal entonces Claro No, no Unos capos, realmente Bueno, a mí mi familia Hace lo mismo Pero no son dos personas Son toda mi familia Tipo, familia Amigos que hacen coreos Y estaba justo la mamá De Mati Gómez Que vos lo conocés Sí Que es profesora de Zumban Y unos meses antes Como mandó la coreo guiada Imagínate Era tipo de chetos La de Roche Y estaban todos los viejos Tipo, mi abuelo Con los auriculares Que le quedaban acá Tipo, no le entraba en la oreja Con un parlante coleado Haciendo la coreo Eso fue increíble ¿Vos vieron que la coreografía De los bomberos Además está en Bahía? Sí Yo lo dije en un stream ¿Qué cosa? ¿La coreografía de qué? No quería preguntar Porque pensé que era un chiste No, la coreografía De los bomberos De Nene Malo Que se hace solamente en Bahía No, yo soy de Puntalta Y también la hacía Bueno, boludo Si sos un Es un barrio Puntalta Bueno, dicen Bahía Blanca Y no es todo Bahía Blanca Sí Ay, mirá Yo como Puntalta Yo si hubiera sabido Que eras de Puntalta Ya te hacía la cruz No, no le dije por eso Igual como que nunca La quedo admitida Hay un montón de gente De Puntalta ¿Eh? Hay un montón de gente De Puntalta Es humor, chicos Agábalen la queremos No es humor, chicos Ah No, ni yo he quedado Admitir que soy de Puntalta Ah, mentira, mentira ¿Había más fotos? Terminamos con esto, por favor Ay, esta es muy buena Esta también No limpio un plato jamás Y menos cuando tenga El vestido de 15 puestos Pero, tío ¿En qué momento el fotógrafo Para que el fotógrafo le dice Agraba la olla y la va Así que la va Qué raro Qué raro Yo ni en pedo dejo Que el fotógrafo se quede Con esa foto No salga la que hacía No, es horrible ¿Qué otra cosa hay? Pase, pase Ay, y eso Y eso que tiene raro Sí, es ella igual Bajá el hater Bajá el hater Perdón, perdón No estaba entendiendo De lo que estábamos haciendo Me está haciendo Me está haciendo medio para el culo Es que, no, no está mezclado Tienen distintos nombres Pero se pasaron Eran fotos random De gente random Claro Ah, no Quería contar esto Bueno, ahí atrás aparece Mora y mi amiga La que me está arrasando es Mika Es la que nos ve desde el stream Literalmente uno Se conecta a todos Ay, Mika Era re aquí Es re buena Es como mi hermana Es como Es mi hermana, literal Estaba estuvo desde siempre Atrás está No sé si alguien la conoce Rosy Elias No sé tampoco si le molestará Yo la conozco a Rosy Estuvo en el video de Claro Bueno, es muy gracioso Tipo, porque yo La chavo, no la conocía Porque era amiga de una amiga ¿Por qué estaba ahí? Tipo Y en los 15 pasaba eso Pero realmente tipo Yo pregunto No entiendo cómo Hacían para invitar A 150 personas a un 15 ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a contar De abajo de las baldosas O sea, o sea Ay, sí Yo invité a los dos cursos Tipo al A y al B Y ya metí 60 Dije, listo Clavé 60 amigos Es que también ¿Sabés lo que pasaba? Que para mí era una represión Porque te decían Bueno, acá en este salón Es para tantas personas En general era para 100 personas Si dependés menos de 100 Quedaba medio vacío ¿Sabés vos de la nada? Tenías un año para hacer amigos Un año para decir Bueno, ahora yo tengo el 15 De la mamá de mi mejor amiga José Y es para 150 personas Me parece, o ciento y algo Es que es un montón Vamos todos Mi grupo de amigos Que somos como 20 Vamos todos A cargarnos Sí, sí, sí Ahí Colin mandó una foto De cómo había vestido yo A los 15 A los 13, 14 años Sí Redura la tarde ¿Qué te pasa? Chicos, mil y cómo había vestido yo Ay, no Igual a tu hermano, por Dios Eran los enanos de Alicia De vuelta o no Sigo diciendo Son iguales ¿Por qué nos vestíamos iguales? Sí, sí Vimos para acá Vimos suéter Una camisa No, no ¿Quién es ese? La paz no es total No lo puedo creer A veces se veían sentir re cool Tipo Sí, sí Olvidate Éramos todos ¿Quién sos vos? Yo soy El atrás No, el delante Sí, sí No, pero ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué hacían eso? ¿Su mamá los vestía así? No No, nosotros queríamos Porque esto Bueno, voy a contarlo Ya está Ok Teníamos una chica Que nos gustaba los dos Que ya saben quién Nada, te la puedo creer Y nos intercambiábamos ¿Quién? No te la puedo creer Bueno, ella no sale No, no No hay chance, amigo Sí, amiga Ay, te das cuenta Tipo, sos la mina Y igual a veces salíamos Y bueno, yo me chapaba una piba Y todo ese día se la chapaba Y después yo la que se chapaba a él Ah, pero vos te hiciste el víctima Todo este año Sí, yo fui un gato, boludo Y claro Este es un pelotudo Nos hizo creer la de la víctima De que le habían robado la WhatsApp Nosotros como compartíamos chicas Íbamos a veces vestidos iguales Cuando salíamos también ¿Qué? ¿Para que la flaca se confunda, boludo? ¿Qué sé yo? Yo le decía No, ¿qué sé yo? Yo le decía Soy Tobía Le decía Soy Tobía yo Y capaz yo le decía Un día estábamos en moto Que teníamos 14 años Estábamos con pías de 18 Nosotros, no sé qué nos vio Porque somos unos gorditos enanos Y claro Yo me chapé una pía hermosa Y Tobí a la amiga ¿Amigo? Perdón Sí O sea, quiero saber como Tipo, posta, pregunto Es mi ignorancia No es nada personal Pero vos, por ejemplo En esa época vos te gustaban las mujeres O vos sentís que No te gustaban No, no me gustaban las mujeres No te gustaban ¿Y por qué estabas con mujeres? Y por la presión social Pero no, no Pero vos, o sea Porque a ver Pasa que No, no Yo banco No, no Yo banco No, yo banco Banco lo de Valen No, ahora si me preguntás Me pregunto a estar con minas Pero escuchame una cosa Yo quiero preguntar esto Vos, en su momento Por en ese momento Que te chapaste una mina hermosa Vos, era Estabas en el closet Y no querías que el resto se cuente O vos no te das cuenta Hay veces que también cuesta reconocerlo Amiga, yo me di cuenta A los cuatro años Llego al jardín y miraba un pibe No miraba una pibe ¿En serio? Sí, obvio Pero la persona que Está en el closet O salió del closet Sabe Desde chico Y yo me chapó una pibe Porque digo, estoy aburrido No me voy a chapar una pibe Y fue, voy Yo encaraba, chicos Y te costaba Yo encaraba Yo encaraba ¿Te sentías incómodo En el momento en el que lo hacías O te tenías que encarar una mina? No, boludo Porque yo tenía la seguridad Ya fue Yo entraba Es un peso, claro Yo iba y chapaba O sea, no sé qué carajo Me... ¿Puedo hacer una pregunta Bastante incómoda? Sí ¿Alguna vez te cogiste una mina? Hay confianza Es bueno sabiendo No cogí, pero estuve Claro O sea, pete, paja Ah, ok, listo, va He estado con chica Hace poco El otro día salí un club Y se me explicó una chica ¿Vos está...? Lo conté, boluda ¿No? Sí ¿No? Sí Te lo contó En diciembre creo que fue Ah Bueno, cuestión que Entre los dos nos intercambiábamos O sea Tobias en esa noche dijo Bueno, cambio Cambio de roles Y yo un día con la otra Y después hacíamos esas cosas Para mí igual las chicas Se quedaron las boludas Porque la verdad que Es imposible O sea, es más grande Boludo O sea, nos... Para mí se aprovechaban también O sea, no, joya Porque era gustar con los dos listos Claro Fingen que son... Era un acuerdo mutuo implícito Sí, sí Che, ¿vos qué mandaste, Valen? ¿Deví, verdad? Yo mandé dos videos Che, me estoy meando ¿Hay fotos? Ah, a ver, mandame fotos ¡Ay, esa es Luli! La amo Pero esta viva Es una princesa O sea, la consigna era Un meme Luli Viste a esa persona Que la querés scratchar No, la amo Hacerles un porfa ¡Ay! No, oliendo la planta Esa es fatal Está en todo el hilo Cualquiera No, Luli Retiro lo que dije Sos una capa ¿Sabes? El... Sábado El fin de fui a la casa de Luli Le hicimos creer a la mamá Que se había confundido Y nos compró un limonero Y compró un árbol de lima Tipo Se la porfiamos Hasta ahí que se la creyó No puedo creer Sí, pobre Clau La mamá Ché, Luco puso Súma la mano La luna ajena ¡Clau no se está mirando! Clau era un chiste Me mandó un mensaje Pero bueno Pero bueno No importa No, no ¿Cómo las amos? Literal ¡Ah, Luco en vivo! ¡Ah! ¡Genial! Eso lo hizo a Luco Y me pareció fantástico Luco, no te podemos llamar un cachito Por un mito O una videollamada Esperen Súbanle el volumen ajena Lo está pidiendo Luco Genial, gracias No lo puedo creer Ay no, es genial Me encantó la idea Muy gratuito Y aparte me encantó Que ella fuese una foto Tipo scratch de ella Sí, sí, sí La geluco siempre está adelantada Yo la amo Sí, Dios Qué increíble Yo no sé cómo se le ocurren tantas cosas O sea, a mí no se puede ocurrir eso Ni en pedo No entiendo por qué hay gente Que sigue comentando el reel Me preocupa Tiene una ronda Voy a sacar los comentarios Sí, no, aquí a los Pero están poniendo Último El de Megabytes El de... Sí, Megabytes Megabytes Ay, por favor Esa es la coña Te mando un beso Te amo, boluda Genial Ella es una diosa Cami es una reina, boludo La amo El que hace una pinta de virgen No te imagino Con un campano Y ella ¡Woo! Estoy mal Te veo como un virgen A ver, Claudio Hola, chicos ¿Cómo andan? Bueno, les habla La Colos Aldungray Ay, hola, te amo Un saludo a todos Un saludito a Nacho Momento cringe De mis 15 Yo me acuerdo Que el fotógrafo Me hizo sacarme Fotos en la heladería De la Kiara De Alem Ahí, viste No sé por qué Horrible Estaban toda la gente Ahí comiendo un helado Y me quería matar Pero bueno No sé Fotos ahí en el teatro Porque íbamos al teatro Y nos sacábamos Fotos ahí Horribles Todos los autos Te tocaban bocina Para mí eso era Para la foto La foto en la fuente De la UNS De vez en cuando pasás Si hay alguna Igual Exacto Mira también Como si yo hubiera Me he hecho Mis seguidos de fotos acá Le respondo a la Colo Caray Qué disastre Por Dios El campario Que pegaba Pero para mí Que ahí Gena Está mandibuleando Me parece Igual la Colo Chicos Hice una sesión Que yo fui a su sesión Muy original En ese momento estaba Si tenés fotos Pasala Colo Estaba el parque de diversiones Hicimos la sesión En el parque de diversiones Con todas las luchas Yo la vi Tenía una envidia Esa sesión Estuvo muy buena Y nos cagamos de risa Colo Si tenés alguna foto De tu sesión Pasala Yo fui a la sesión La amo Ay qué lindo Qué buena sesión Yo siempre hago en cola El 15 también estuvo Muy bueno Muy bueno el día de la Colo Mal 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 Mi 15 también estuvo muy bueno Bueno mi mejor 15 igual Yo tenía 16 Ahora bastante más grande Fue en un salón O sea no era un salón Viste de los conocidos Pero se permitía el cola A los menores Ay claro ¿Quién era? ¿Te acuerdas de Pablo Madrid? Sí Bueno de Pablo Madrid El pedo que tenían Todos los pendejos Era tipo era El 15 ¿Entendés? Y aparte en esa Estás creído en el ponido Yo ahora me doy cuenta Tipo yo el año pasado Que hice mi fiesta Me pegué un pedo Y después el otro día No me acordaba nada Entonces yo dije mierda No lo disfruté para nada Pero amiga cumpliste el 19 O sea no es que No cumplí 20 Pero igual si a mis 15 Fue un 15 Sí fue un 15 totalmente Fue un 15 Pero en un momento No sé si vos te acordás ¿Cómo fue un 15? Yo hice mis 15 Pero a los 20 O sea el año pasado Festejé mis 20 Con los 50 y mamá En Esmata Ay qué bien Pero con tal contexto Era fiesta de infrases La parte de tu mamá Y la parte de mi mamá Es fascinante Yo le tengo una envidia No boludo Es increíble Puedes acercar las caras Pero yo lo vi Dije que quería hacer lo mismo Cómo lo hizo Hacías una sesión así Era stop Pero ella es stop Pero fue increíble Literal Luco es stop Bueno termino de contarles Mi mamá decidió hacer Su mitad de la fiesta De disfraces Que yo Para nada me iba a sumar La parte de disfraces Entonces yo dije De gala Tipo como un 15 Qué invité a todo el mundo Tipo vinieron Los amigos de Bebuc ¿Cuántos hacían ustedes? 15, 12? Dos mesas Eran dos mesas Pero ustedes eran un montón Estaba porque Ellos son Argentina-Brasil ¿No? Pues eso Dos mesas Claro Sí Eran un montón Y cada mes Entraban 10 personas Sí Después metía todas las de fútbol Y metía todo el mundo Todo El after Claro Sí Después nos quedaron una denuncia El after Carlos Estaba viéndote odio Yo quería ir Pero encima loco Tipo nos dijo Estaría recopado Para que vaya Pero es que si loco Me hubiera dicho Yo no le decía Que no era nadie Literal Ah o sea Somos nadie No No Pero me hacía a mí ahí No Nadie dice nada Imagínate que a todo el mundo Esa Acá está la sesión Era God Era God Era God Perdón Pero ustedes vieron esa foto Bueno Si ustedes prestan atención A las fotos De nuestra sesión de fotos De confianza La consigna era muy sencilla Era Creo que era Abajo jean Y arriba negro Algo así Gena como cayó Con una camisita Color beige ¿En serio? No se la sacó En ningún momento Yo voy a hacer un reclamo público Quiero una sesión de fotos Nosotros entró Entró y con Seba Lo miramos Y dijimos Ahí está Es el samba No Y ahora ¿Dónde estoy yo? Ay, qué divertido Espera Ahí estamos Ay, boludo Estaba re cagado De frío La risa No Me he contado Bueno Bueno Imagínense Lo que era Esa sesión de fotos No, me he fascinando Era una locura Ahí está Amo con risa Me da más gracia Pero, boludo Que birre Que pollo No puedo no imaginarme ajena Con un campanito En ese momento No, ahí era más grande Ahí era más grande Amigo Me da vergüenza Era un peito Mirá la centrada Mirá en la centrada Del corte Te iba a decir eso Que te citó el implante Ahora lo que pasó No, no Me cortaron el pelo de mi papá Todavía Viste que el chico Te cortó De los pelos De los viejos Un día vas a colegio Para ser rapado Sí, sí, sí Mi hijo me cortaba Hasta no dejarme pelo El hijo de puta Hasta que dije No, papá Yo voy a una peluquería Ay, desagravesco Dejemos de ahorrar No, la colo Gracias, colo Por mandar contenido Es una genial Lamo, boludo Yo para el año pasado Quería contratar Un tono mecánico Y nadie me bancó Un tono mecánico Pasa que es re peligroso No, es un pilombo A mí me encantaba No, de una Contratamos una 360 de mierda Y a nadie lo usó Sí ¿Viste? El tono mecánico Es que esa cosa Para él ni se usa Si vas a cañar Bueno, eso es lo que yo quería decir Literal Yo no me En un momento Que me hacen pasar Hablar en la torta Teníamos dos invitados De Estados Unidos Oe, pará Sí, era un amigo De mi mamá Y su hijo Yo, hi, kawaiiú Que yo tipo Espera, yo dije Qué mejor idea Que traducirles a ellos Lo que estoy diciendo Y era tipo No, ya Actualmente no me va a salir Pero en el video Yo estoy en la torta Dije, bueno Gracias a todos por venir Y ahora en inglés Thanks Junior and Asim To come Ya no sé ni qué Decirlo en inglés Pero dije En inglés Todo mal Mamá Pero esto fue humor No volver A mí me pareció Una buena idea No sé de qué malas O sea, no me acuerdo Es que no se escuchaba Estás re sacado Estás re en pedo Sí, capaz estabas en pedo Pero Fue muy raro igual Bueno, seis, seis Después digo algo Nada, que fue muy raro Cenamos a las dos de la mañana Fue tipo seis Cenamos dos de la mañana Ya nadie quería cenar Era como que ya estábamos Muy en pedo Nadie había comido nada No, aclaro Además Porque fue así La gente Tenía que estar nueve y media Porque justo ese día Tuve el garrón Que jugó la Copa Libertadores Boca y perdió Claro, encima Sí, encima perdieron Encima perdieron Y claro Terminaba como las ocho Y todos mis amigos me decían Che, si gana Como que yo quiero Al teatro festejar ¡Oh! ¡Hijate de joder! La concha de mi hermana Dos meses antes Habíamos reservado La cancha mierda Chicos, la culpa De que haya mordido Fue de Vale Que estuvo manifestado Sí, yo soy remufa encima Y todo el mundo llegó tarde Entonces yo entro A las once de la noche Que yo hice entrada Y después entraba Muy tarde Once de la noche Sí, pero yo tenía que Entrar a la voz Y si te entró Sí, hice entrada con fuego Por eso era un quince Para, contá como tú te dejas Sí, mi mamá Fue disfasada de la mujer maravilla Porque ama la mujer maravilla Amo a tu mamá Y entró patinando ¡No! ¡No! Con todo oscuro Entró patinando Y ya, vos estás así con la capa Y con la capa No, no hay video No hay video Segundo, sí En realidad en la fiesta En YouTube Está el video ¿Hay un video de resumen también o no? Sí, no El video es asqueroso ¡Ay! ¿Cómo no traje las fotos del flaco? Bueno, el flacotógrafo Le sacó foto a la barba Haciendo un ferné ¿Y qué tiene? ¿Cómo? ¿Cómo la sacó? ¿Cómo, cómo? El fotógrafo de la fiesta Le sacó foto a la barba Haciendo un ferné ¿Y qué tiene de malo? No me sacó a mí Le sacó a la barba Ah, le gustaba la barba No me estaba haciendo un ferné Estaba la chica de fondo Se ven todos los tragos ahí La mina haciendo un ferné Ah, acá, acá Sí, sí, sí Che, acá Yo le voy a decir Steve Porque no me sale decirlo de otra forma Sí Puso el peor día de mi vida Sí, porque perdió boca Porque perdió boca Y yo le mandé No, no, no Quería que ver una anécdota Arrepiado de la otra vez Segunda del partido Y yo justo llego Y no sé cómo digan Creo que les había grabado un golf Sí, sí Fluminense Fluminense ¿Vos vas contra quién jugaba? No entiendo Final y el Libertadores Claro Y yo me la reí un poco Es una copa de Sudamérica Que juegan diferentes equipos Bueno, y yo cuando pierde boca Le mando Te espero en 9 y media puntual Porque a todo esto Yo tenía la asignación de fotos Previa a mi cumpleaños Que eran con mis amigos En el auto No puedo creer No, sí, sí Fue un 15 ¿Qué ganas de ser tu amiga Hace un año atrás? De la puta madre Pero no se preocupen Porque hay regancha Vamos a volver a hacer A los 25 sí Chicos, no me estoy haciendo Ningún saque de marca A los 25 estamos Pero ahora en dos años Son los 15 de mi hermana Y clavo a todos mis amigos de vuelta El staff de confianza va todo Obvio Vamos a hacer contenido Obvio Somos los tíos borrachos Digo yo Ay, qué gracia Con Bebu están invitados Está todo en Bebu Dale Bebu Dos anitos más Dos anitos más Che, la verdad Che, ¿qué más? ¿Vos mandaste algo más? Si yo mandé videos de humor Tipo, ¿verdad? Para dialogar Si cortemos con los 15 Me voy a agarrar como una angustia Y yo quiero el mate, Nacho Después Sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el mate, boludo? ¿Para qué mierda te trajimos? No hay más agua ¿Y vos lo trajiste? No, yo traje mi mate Para confirmarlo a ustedes De mis mocos ¿Le podemos llamar un termo A los de la producción? Obvio ¿Para qué es pararte? Yo, yo voy Chao, mejor gente Ay, bueno ¿Puedo ser como Abel Pinto? Vos y la producción son un desastre Me retiro del móvil Hablando de la producción Acá está La más linda De grama media Ay, ¿cómo estás? No me pude retirar Ay, a ver Me están mandando Busca foto de algo A ver qué me mandó ¿Qué iba a buscar yo? Ah, un chicle Ahí tenés la foto Ay, no, esperen Chicos, miren Toda la medicación Que me dio el médico Mientras tanto Puedo, antes de cortar Quiero mandar dos fotos Que sacó el fotógrafo de mierda Sí, dale Para que dialoguemos un poco De la vergüenza que se Fue mi fotógrafo ¿Cómo se llamaba? A la rima No, no El flaco era buena onda No estaba Quiero saber Quiero saber ¿Qué es el nombre? Ah, acá, barba Sí, el samba El fotógrafo claramente No estaba preparado Para una sesión De ese estilo Y voy a mandar la foto Del barman también Que se lo pasé a Luco Que quería hacer En el coso No estaba preparado Primero Para una sesión De fotos Yo En Estados Unidos Ay, yo quiero Compartan mitad y mitad Qué rata inmune Se quedan tres A ver, bueno Vos partís Yo elijo Che, yo estoy fin Y no puedo salir ¿Por? Pues la hora Estaba la hora Me tienen harta Dijeron Nosotros Resalimos para hacer contenido Llegué yo Y nunca salimos ¿El fin de Tenemos que salir? ¿Por? Ah, este no Es el otro Ah, es el otro Yo ya estabas hablando Del otro Pasame el papelito Igual que quería Para tirar mis chicles Oh, perdón Ay, chicos Los desgramos Perdón Creo que no les mandé La foto Ay, sí Les mandé A veces la foto De la barman A ver si los pasan Realmente quiero Miren, miren Que Dios avalen No, pero enfocó al perro Boludo Y no era mi perro Un perro buenísimo Tipo, ni siquiera Mi perro Pará, pero la foto ¿Te la pasó así? Sí, boluda Un hijo de puta ¿Nunca la merezó? ¿Cuánto te cobró? No, y nunca la merezó No, una limanada Pero cobró Dios No, es un hijo de puta No sé, no sé No sé cuánto cobró Capaz 200 mil pesos ¿Y el perro de quién era? No sé, apareció en el barrio Y le sacamos fotos Porque esta fue mi sesión de fotos En la casa de una amiga En Pago Chico Pero mirá la otra Pero no puedo creer Porque no le interesó A mí me da mucho toro eso Mirá A ver ¿Te pasó eso o no? Eso me pasó Era el auto con mis amigas En el de Escapotable No enfocó Se ve el auto Y encima sucio Pero esa foto que es con Nokia Sí, bueno, literal Yo me pregunté lo mismo Un hijo de puta La peor es la que viene ahora Que es la que Mirá ¿Cómo me va a pasar eso? Parece en foto del 2000 Literal, iba a decir eso Pero que haga Que haga un filtro Antes de pasármela Me mandaba fotos Editadas tipo Que parecían, no sé Rétricas Pero no le hiciste nada, boluda Che, flaco Dos meses en pasarme las fotos Dos meses Me quería morir Cuando me las paso Yo me desayuno con esto Que encima subí Todo No, ya está A ver, ya había pasado la fiesta No, además que son 1500 fotos de haber sacado Sí, tengo un montón Que aparte en un momento Le digo, che, mirá Yo en un momento de la fiesta Subo a cantar con un amigo mío Al escenario Había dos fotos Le digo, estuvimos cantando 10 minutos Le digo, vos me estás diciendo Que sacaste solo una foto ¿A cantar foto o cantar tipo Caragón? Llegamos una banda invitada A la fiesta Y les habíamos hablado Para subirnos a cantar Dos temas con ellos Ok Estaba organizado Gran parte de la noche Fue muy buena ¿Estabas en pedo ya? Re en pedo Yo a la fe No tenemos contenido de eso ¿Por qué no tenemos contenido de eso? Tengo fotos No sé A ver, Bebu Te las paseas vos capaz Ayúdame en una A ver Capaz las tengo yo Acá ponen Toto Acá con un Moto G Literal Toto es Toto Para mí no con un Moto G Con un Moto E Ah, sí Ah, eso ¿Ustedes no usan el chat? No le damos bola No le damos bola Sí, lo tenemos acá Sí, sí, ya sé Veo, me doy cuenta Ah, en vivo sale cada tonto ahí arriba No, pasa que O Churuz Tenemos que hablar con vos ¿No les gusta? Nos enteramos Que el resto de los programas Tenían el chat En la pantalla menos nosotros Y cuando vos faltaste Nos lo pusieron Sí, me contaron Me contaron Me parece que no te gusta a vos Es algo personal No, vamos a tener que hablar con Gucci Mejor para poder cambiarlo Me parece Espera Y quiero mostrar también Un video del after De mi cumpleaños El video de Ramón Sí, sí Pasame, Mosca Pasame el video de Ramón Que se tiran No, creo ¿Es Ramón o el Bordor? Que se tiran Son siete y cuarto Yo iría con los otros temas Bueno, Dani Listo, sigamos Era buen contenido Bueno, no, no Mándalo Lo vemos en un rato Mosca, igual mándalo Lo vemos cuando terminamos el stream Cerramos con eso No, quiero usar los videos Gracias a los que mandaste Pasalos Están los Ay, eso Míralo Es genial Y la más incómoda Una pareja Tipo, una mujer y un hombre Que venía a depilarse Pasó él Y bueno Se le paró el p*** No No sé cómo Porque duele un poco ¿Y qué estabas haciendo vos? No, yo estaba depilándolo Pero estaba la mujer Hablándome al mismo tiempo Entonces yo no sabía Tipo, si mirarlo a él Mirarlo a ella No mirar nada Tipo, todo Agarrar de p*** Y ahí decidí Nunca más atender a una pareja No Yo sé de hacer la patilla, ¿eh? Chuparse el lado No te entieras que atorzarte, digo ¿Qué haces? Ay, quien como Mi mamá es depiladora Y nunca quiso atender Boludo, pero ¿Se le paró la pija al flaco Mientras lo depilaste? No Ah, pará Se le paró Se le paró la pija No Flaco, mínimo hacete una paja Antes de... De ir, o sea Ay, no Es fatal Yo creo que soy la flaca Y primero me detiendo Y le digo, no sé Sí, sí Resuelvelo vos Claro, después aparezco Ay, no, no Qué vergüenza Igual yo mandé los dos Del mismo clip Pero porque el anterior Mirá, es la misma Lo peor que has visto En tu profesión ¿Querés que te cuente Lo más asqueroso O lo más incómodo? Lo más asqueroso A ver En ese orden Un culo con caca No Un culo con caca No te cuente a la mierda Boluda Pero ustedes quieren ¿Ustedes quieren cosas reales? Era menos Un culo con caca Qué fino Lo peor es decirle Lo peor es decirle Ah, si lo decís ¿Cómo se lo decís? ¿Cómo se lo decís? Obvio Está el link Mandé ahí el link Para que lo pongan En vivo Ahí está A ver, miren Ay, yo estoy como Re sensible con estas cosas No sé por qué Ah, ¿se subieron al escenario? Sí ¡No nos mandes! ¡No! Ay, yo me muero A mí no me gustaría A mí tampoco No, no me gustaría En el Camarón y Negacino Es que no me gusta el nombre Nada más Pero después No me gusta el lugar En el puerto de Ingeniero White ¿Y dónde te gustaría? No sé, en un campo ¿En un campo? Sí, en un Bebus Andá notando Bebus, compraste un campo En Disney No White nunca más Comió un campo No, claro, no Si tengo a la pendeja del orto Ay, no, no, no Ay, bailada Por eso tipo Me encaso, me encaso Me encaso Me encaso Es que a la mina que conduce No me la bongo No me la fumo ¿Quién es? ¿Quién era el shopping, no? ¿Están en el shopping antes? Sí Mentira Era chiste No, pero no Esto no pasaba antes ¿Qué? Acá es censura ¿Qué dijo? No sé No importa Chicos, acabo de leer un comentario Y se me fue la cabeza Viste que yo a veces Me confundo las palabras Entendí ¿Qué chota tenés? ¿Qué chota tenés? Chona Y dice ¿Qué facha tenés chona? No O sea, distorsioné todo Porque decía chona Es tu cabeza Es tu cabeza Porque le chona Es chota Eso es el inconsciente ¡Basta! Ha re quemado el amigo Es el gordo fiore Ay, Dios Por favor Yo mandé A raíz de ese video Mandé Un video Al grupo De ahí Confianza Gramá Yo miro Estos videos ¿Qué dice? No leo Tampoco El que se emociona Pierde Chicos Miren como llora Ay, no, no, no Ay, me da ganas Igual a mí ¿Viste? A mí también Miren, miren Ay, no, no Me hace re mal O sea, no me hace mal Pero Me encantaría que me pase Bebu, dale, boludo Está infumado en la flaca esta No, Bebu No llora ni porque le pego Miren, miren Ay, no, no Me dan cringe Este Uy, está re bueno No me hagas que Ay, no, no Me agarra piel de gallina, chicos No puedo Imagínense que alguien nos ame tanto Ay, sí, tal cual Me iba a quitarlo Creo que mi perra Pero realmente O sea, como para que Te vean y decir Tipo llorar Como mirá lo que Lo que estoy haciendo No, no Me destruye a mí real No, no Ay, no, no ¿Los pueden sacar? Hablando de estos videos A mí me matan Los de los militares Que vuelven Y la sorpresa A mí me matan De los perros Yo lloro, yo lloro Y los perros también Los vuelven a reencontrar Cuando viene el militar Y se reencuentra con el perro Ah, Steve te puso Bebu está tentado al lado mío ¿Dónde lo puso? No, che, yo hoy Le puse este video a mis amigas Ay, a Manco Ajero Que puso Dale Bebu Más claro lo querés Tal cual Yo hoy le puse este video A mis amigas en la uni Les dije Eh, vas y muestro esto En el programa Cuestión Éramos Somos un grupo de siete Quedamos mirando Quedamos mirando el video Cuatro ¿Quiénes somos esas cuatro? Las unas que estamos solteras En el grupo Y las otras Les chupó tremendamente huevos O sea, para mí es algo De ese feeling De estar soltera Ah, no, pero vos no Claro que No, miren ¿Puedo entrar en algo? Por favor Si, si Estás interesado En una colorada Silencio, por favor Silencio, por favor Si estás interesado En una colorada Tenemos el Instagram De Julie Visele Fotógrafo Programa Te da un programa de stream Estudiada Psicología Y se dice Que la chupo ¡Ay, ay, no! Es un montón ¡No! Me fuiste la miedo Así que nada ¿Tu número de teléfono, Julie? Ay, no, no Me quiero ir Hay un audio Audio, audio Sí, dos nueve euros Te dejaron el teléfono Chicos, perdonen por no aparentar Le mando un saludo gigante Ah, se va Y nada La están rompiendo como siempre Ay Se va a pagar ¿A quién se fue a ver? Sí, eso, ¿pagaste? Bueno, dejaste acá ¿A quién se fue a ver? Se fue a ver Se pagó la traga del corcito Con la plata del mes De que graban Sí, sí Tiene una pareja Llamamos a los aires Ah ¿Me estáis en serio? Sí, amiga Si me lo contó ayer ¿En serio me están diciendo? No, no, vamos a meter en problemas No digo que sea un concierto No mintió a mí Otro audio Pasamos a otro audio Dale, Colin Me grabaste un audio Eh, hola, sí Perdónen por no aparentar Ay, la puta madre ¿Vos qué era? ¿Qué mandaste? ¿El video que yo estaba en casa? ¿Qué mandó Seba? Hijo de remil putas Ay, no, Dios, Dios Pero Pulsame, ¿te pones una pregunta, Julie? ¿Qué? ¿Tenés ganas de estar en pareja? ¿Cómo es tu estereotipo de hombre? ¿Te gusta arriba o abajo? No, a ver Tragás cupis Yo, yo para mí Escúchame Yo no tenía estereotipo Hasta que la vez pasada Estaba hablando con Facu Eh, mi mejor amigo Estamos hablando No voy a poner contexto Pero De un grupo que me dice Yo le digo tipo No, a ver No sé cómo explicarlo Sin ser cancelado Cancelado, amiga Sin filismo No, y me dice Eh, no hay No hay No hay pibes de los que te gustan a vos Hay uno solo que es de tu tipo Yo le dije Mentira Digo, yo no tengo un tipo O sea, apuesta a los chicos Últimamente con los que estuve Son todos muy diferentes ¿Con quién estuviste? No, mío Ah, perdón Son todos muy diferentes Realmente son todos muy diferentes Y para mí no tengo un Un estereotipo No ¿Y lo de arriba o abajo? Ya lo hablamos en el stream pasado ¿Y tragas ojos pis? Ay, que no me pregunten a mí Ay, te estás metiendo Che, ponen Bebu se pone así Mirando la ruleta Timbero de mierda Ah, es Timbea ¿Eh? ¿Timbea? Sí Ah, sí, tiene un problema Sí, estamos en deuda por eso ¿Cuánto ha ganado? Ay, lo voy a dejar bien parado Pará, pará ¿Están perdidas o hay ganancia? No, Timbea con los pibes Obvio Entonces no tengo ni idea La verdad no es posible el ritmo Para pasar el rato, dicen Mi hermano O el grupo de mi hermano Ganó como 100 lucas Timbeando Qué bien Bueno, el hermano De la ganada, Piola ¿Ustedes también Timbean? No, no, yo no Yo esas cosas no me meto Mentirás No, no, nunca, nunca Aposté solo una vez Había 50 pesos, me acuerdo Hace como 10 años En el Casino de Monta No, nosotros este verano Nos fuimos de crucero con Bebu Y él y el hermano Son re timberos Y íbamos todos los días Al casino y eran dólares Un emboles No, boludo No sabés la puerta que yo perdí Porque las tarjetas Tipo de la Uno pagaba o podía Sí, el crucero era Era acá en Brasil, boluda Pero fuera de la Argentina Te pagás todos dólares Claro Las tarjetas O sea, uno pagaba todo Para cargar plata en el casino Era con la misma plata O sea, por la misma tarjeta Por la habitación Yo estaba con el hermano Bebu Y Bebu en la habitación Y me endeudaron los hijos de puta Acá Bebu pone Me pagué el viaje a Brasil Cara rota Nada, nada No salió en ganancia No, una bronca me daban Bueno, vamos a hacer un juego de reina Sí, yo no lo traje Ya lo usé No, mentira Ah, no, eso no Ah, eso no Ay, no No, no Lo otro no Lo otro no se dice nada De lo que me llegué Claro, claro ¿Qué te llevaste? No, no lo voy a decir Bueno, no Pero esperen Esperen Me agarraste antes Y no terminé Acá por el Gena tiene historias con la timba A ver, contá Nada Un fin de semana Fui con Marti Una de mis mejores amigas A Monte En el año En 2023 O sea, empecé a apostar Y Marti juega muy bien En el casino Pero porque Tiene estrategia Ella juega de a poquito Y se lleva mucho Y yo, claro Ponía a ponerle, no sé Dos lucas Tres lucas Así, tatatatatat Y jugaba todo a un número Y perdí bastante plata Hijo de puta Y ahí dije Nunca más Y nunca más jugué Y a partir de ahora Me está costando un montón No estoy bien Bueno Un saludo, pata La consigna es la siguiente Lo Lo estoy gestionando Por las historias Nosotros vamos a subir Nosotros fuimos A lo de Reina de Corazones La semana pasada Otra que se puso a las 10 Nos dio vales Que los vamos a O sea, este no es el único Sigan participando Para que se lo ganen El vale Que lo tenemos acá Lo voy a mostrar ahí Tienen que participar O sea, nosotros vamos a subir En el vivo Vamos a mostrar una foto Y van a tener que ponerle un nombre No lo que es Tipo La foto de lo que Vos querés mandar Mandarle Yo te las mandé a los Por ejemplo Un consolador Yo le pondría el nombre Rubén No, pará Yo no mandé fotos de todo Yo mandé fotos de cosas que ¿Eh? Está bien, está bien Ah, perfecto Yo había que mandar otra cosa Más de mí que raro que la pija Sí, sí El que no cuchó con los auriculares Bueno, el juego es así Ponemos una imagen Y por ejemplo Vamos a empezar en ronda Y el que manda un mensaje En el chat O un audio O lo que sea Se puede llamar a la del vale Es así Por ejemplo, Nacho empieza Uno hace una concha Y Nacho dice La almeja Yo digo la amiga Que no te deja sola Ah, o sea ¿Cómo nombrarla? Claro Pero formas raras Y originales Sí, sí, sí Ay, como ese video De 100 formas de decirle al pito Y arranca Claro Real, acá No hay sorteo Quédense tranquilos Que no vamos a volver a publicar No hay veces Como sean felices No es que es anónimo Si lo comentan Si quieren que sea anónimo Manden un mensaje de WhatsApp Y va a ser anónimo No va Los vamos a quemar con el nombre Manden audio Manden lo que sea Si no les molesta Pueden comentar en el vivo Todos participan Que nos parezca más gracioso Se lo lleva La mejor forma de ganar Igual es mandando un audio Y porque es más interactivo Más gracioso Puede que nos riemos más Y se puede ganar Una buena pija, boludo Gomosa, con vena Si, luego me puso tremendo El cinturón que compré Todo muy bueno, la verdad Siento que fue una muy buena inversión Yo poste que Que estoy esperando Yo empiezo a laburar el lunes, chicos Y una O sea, yo quiero cobrar el sueldo Y voy a ir ¿Qué tenés que comprar? ¿La Chota? No ¿La funda? La funda me pareció fantástica Eso es terrible Lo cual le foto igual de eso Bueno, hay un montón de cosas Que nosotros no sabemos Sí, mi odio me tuvo que explicar Porque me vas a ver Lo guía experta Era mi vieja al final ¿Qué se comprarían ustedes? Yo voy por el primero Por el juego de mesa Ay, a mí me encantó Ah, está bueno el juego de mesa Había uno que era como un tarot De poses Tipo, era tipo La flaca me explicó el juego Porque el tarot Es como Lo que pasa a futuro Alguien me corrigé Sí Ni idea Bueno, y vos tirás Así las cartas Y cuando le das vueltas Son las poses que tenés que hacer Está bueno Lo hacemos Igual Había una rara Un helicóptero A ver, pasá fotito Vamos con la primera ¿Cómo le pondrían? Empieza... Bueno Nacho, empezás A partir de ahora Todos los que manden Audios o comentarios En el vivo O respuestas en Instagram Es muy poco probable Que veamos la de esta ¿Hay que explicar lo que es? No, claramente No, siquiera así Pero ¿Cómo no va a reír? Algo gracioso Yo, por ejemplo Yo a esa le pondría Tinkerbell Yo iba por mariposa Algo por el estilo Ay, pero es re básico Es una mariposa Yo le pondría El objeto de la felicidad A mí no se me ocurre nada La puta madre Lo dijeron todos muy rápido No llegué a pensar Bastante forzado igual Sí Yo básico Vos forzado Muy largo Yo la butterfly Ah, en inglés La butterfly En inglés quedó mejor Bueno, le pongo otro nombre ¿Puedo? Sí La mimosa Ah, ahí está A ver, te aplaudo La consentida La consentida A ver, la gente que pone Pituso ponen acá Pituso es malísimo Ah, bueno, ¿ves qué? De color rosa Con la navidad sería obvio Eso es una bala ¿No? ¿Era eso? ¿Es un vibrador o no? ¿Mamá? ¿Mamá podés comentar que era? No, era un vibrador ¿Pero qué? ¿Te lo metés con las dos? No ¿Con las dos balas? ¿Cómo es el tema? No, porque vos lo apoyás nada más Es para el clítoris Claro, ¿saben qué? Valen, llegamos al sex shop Ay, pusieron rosa a la mariposa Martín, vas ganando, eh Estuvo muy bien Es anónimo Dice, es anónimo Marín, ganaste Arroz a la mariposa Ay, audio, ay, audio A ver, vos obvio Yo a la mariposa le pondría a mi chiquita ¿Qué es eso, güey? ¡Basta! ¿Hay otra foto? Sí, hay un montón No, mentira Eso no me acuerdo que era ¿Qué mierda es eso? Parece como que se expande ¿Sabes que no me acuerdo que era eso? Huevo Kinder le voy a poner yo Pero para, ¿qué? Porque viene con la sorpresa Sorpresita Eso era para insertar el pene ¿Eh? No Pero eso a veces parece como la caja de Pero yo acá tengo a mi ayudante Que dice, mamá, no, mentira Tengo la parte de atrás Que era la explicación Ay, chicos, ¿qué es eso? ¿Qué creo que era? No, no era para el culo ¡No! Que era como que te lo aburrías Esa es media rana Puta madre ¿Dónde está la foto? Bueno, yo le voy a poner un nombre Acá está Tirá un centro, Colán, dale ¿Qué es esto? Yo le digo Vamos a explicar lo que es ¿Y para qué sirve? El hombre o la persona con pene Bueno, nada Es como que Introduce el pene Un toque a su masturbación ¿Cómo se dice? Claro, es para el pene Claro Es como un huevito Claro Un Kinder ¿Vieron que es un huevo Kinder? Lo dije yo No entiendo No he terminado de entender Vos tenés que insertar tu miembro en el agujero Y es una forma de masturbarte Debe tener tipo textura adentro No quiero Le quiero poner Yo le puse huevo Kinder Yo la cariño suprema Yo le pondría Abrazo cariño Nacho Yo tengo menos creatividad ¿Te ves más porno? No, no, no Vos le pasas un tornillo Literalmente El tornillo, está bien El tornillo, listo ¿Hay audios o mensajes? ¿Te diste? No, van a llenar el ruido Ah, están tímidos ¿Quién fue? A ver, decí el número No, chicos Es anónimo No tengan miedo Se pueden ganar un vale Yo sí Realmente El cubre pene de 2000 No, malísima Eso lo puso Bebu ¿Sí? Es muy malo, ¿verdad? Y encima lo pasan ahí ¿Pasamos a otra? Sí, a otra foto Ahí aparece ¿Qué anónimo era anónimo? No, yo expliqué El que quiere O sea, si tiene que ser anónimo Que lo mande por WhatsApp ¿Qué es esto? El que no, el que se la banca ¿Qué es eso? Claro, que se la banca Que lo mande por chat Y por WhatsApp es anónimo Eso es Ya va ganando la flaca que mandó el audio Sí, acá Seba nos explicó Cómo se utiliza este objeto Es un anillo Que se pone en la pija Y eso vibra Debe ser excelente eso, boludo Mal Capucha sorpresa Ese es bueno, ¿ves? Está muy bueno Ese está muy bueno Yo le pondría No sé A ver, a alguno más ¿Se le ocurre algo? A mí sí ¿Cuál? Se me ocurre Un montón de cosas Para usarlo un montón De nombre ninguno Chupetito le puso Yo le pondría Parece Dime a ver, chupetín Es que parece un chupete El pitufo por unión Porque es azul Yo le pondría Anillo de compromiso Nacho Push pop Muy bien Push pop para ahora Vamos todos Push pop para después Tipo paja, paja, paja Todo puede suceder No, yo en este paso No me acuerdo nada Diversión para ahora ¿Alguno se le ocurre otro nombre? Para después No, no Para mí es el anillo de compromiso Para mí es el pitufo Debe ser excelente igual chicos O sea, si lo piensan ¿Había otro? Sí, la última que es increíble Que estoy para comprarla Mentira ¿Puedo explicar lo que es? Penis pump 7 Es así El om Parecido, ¿no? Literal, igual Sí, sí Yo le voy a poner el inflador ¿Se puede hacer un poco de zoom? El pene Y haces chic, chic, chic Así Y va haciendo que crezca ¿Eh? Es para hacer que crezca el pene Nah, nah, nah Es un tratamiento Es un tratamiento ¡Lo compro ya! No sé, por el aire Para que no se asfixie La chota ¿Qué es eso? ¿En serio? Te lo juro porque Nos lo dijo la chica No lo inventé yo ¿Tarás comprobado eso? ¿Cuánto vale? Comprále, fijate Seba lo quería usar todo el día Le preguntó si lo podía usar 24 horas al día Como si tenía más efecto Y le dijo que no ¿Qué copado cosas? Bueno, yo a ese le pondría ¿Saben a qué me hace acordar? ¿Vieron la película? Anillo de carne Pone No, ese es bebé Pero creo que le puse eso al chupete Yo le pondría el caracol ¿A eso? ¿A eso? Porque viste que el caracol Después sale O la babosa A la regatula A la regatula Me quedo con eso yo Gracias, moca A la regatula ¿Cuántos premios tenemos? Tenemos un vale Se lo va a ganar una sola persona Quiero ahora O Churuz Que ponga las cuatro imágenes En la pantalla Y la gente siga participando Igual le vamos a dar Unos minutitos más Para que manden El ilusionista Pusieron también Ese es excelente Literal La que está comentando eso Es una mastermind Esperanza A mí me gusta igual Me gusta el que mandó el primer audio La chica que mandó el primer audio Me compó también Quiero mostrarles El vale Es un vale De cinco mil pesos Que lo pueden gastar En lo que quieran No sé si llega Se ve por la luz Ponele Alejalo igual Alejalo por mí Bueno Ese es el vale chicos Esto es real Lo pueden usar para lo que ustedes quieran Que copado y confianza Llegó un hombre Inflacabecita Se llama Inflacabecita Para tomar la presión Me parece que es por ahí Ay Mandaron un audio Y no lo escuché Mandaron un audio Puede volver a repetir No fue mensaje Pero antes mandaron un audio Creo Yo vuelvo a repetir Los de Ah el audio anterior Lo pasamos Pero vale no lo escuchó Si lo escuchó Lo escuchó ¿Y cómo era que se llamó? La mariposa le pondría Mi chiquita Es que me da mucho Ese gol y dice Mi chiquita Mi chiquita Hoy tengo que jugar Con mi chiquita Mi chiquita Con quién te vas con mi chiquita Los comentarios hasta ahora fueron Mi chiquita Cuando estábamos hablando De ¿Cómo es? De la mariposa Pusieron ¿En dónde están en los comentarios? Bueno Mi chiquitita En el vivo Mi chiquitita No Yo veo que algunos de los pies Se dan el vale Rosa la mariposa Ese es buenísimo Pituso ¿Qué más? Bueno Después cuando estuvimos hablando Del anillo Le pusieron El cubre pene 2000 No Este no era el cubre pene Este era el cubre pene El cubre pene Me estoy riendo La larga tula Porque me imagino Mosca Con la larga tula El cubre pene 2000 Capucha sorpresa Y después pasamos directamente Al chupete Sé que para ese No se le ocurrieron mucho Pero al chupete Le pusieron Chupetito Anillo de carne Yo Lo habían dicho Por audio Creo que lo habían dicho ¿Habían dicho algo del audio? No me acuerdo El del audio Era de la mariposa No Era mi chiquitito Y bueno Después el de la Para tomarse la presión El tensiómetro Es alarga tula El ilusionista Me parece fantástico El maravista Entre alarga tula E ilusionista A mí me ponen Por privado No Por privado no ¿Qué son? ¿Qué son? Escuchame lo que me ponen Me ponen Necesito ganarme lo que estoy alzada Me ponen Es que Me ponen Necesito ganarme lo que estoy alzada Bueno acá no podemos hacer acá Bueno No no es obvio Obvio Claro Mandame una de obvio Y contá por qué está alzada Que anda pasando Claro Bueno la condición es que Estén siguiendo a Reina de Corazones Así que si participaron Y no la siguen Lo lamento No se lo van a ganar A Reina de Corazones Y a nosotros Bueno pero vamos a decir Quién se lo van a ganar Yo posto igual O sea le estoy por mandar Un mensaje a mis amigas Para que participen Porque lo he hecho Ah digo yo Yo no No viste Cobro en un mes Y pico Ah entendés El anillo de Frodo Puso mosca ahora Para mí Ese es muy bueno Ese está bueno Amigo estás compitiendo No pero Marien Estaba rompiendo la Sí la verdad Capucha sorpresa No a mí me encantó El ilusionista ¿Quién había puesto Inflador de cabecita? ¿Eh? Inflador de cabecita O eso sucedió No lo mandaron No lo mandaron a Whatsapp Pero Ah O sea es El participante anónimo La mariposa Ah claro La anónima Ah por el número de Whatsapp Sí por el número de Whatsapp Hola ¿No querés otra foto De otro producto O llegas para poder hacer uno más? Bueno puedo mandar foto En cuestión de todo lo que vimos Chicos vemos cada cantidad de cosas Realmente Yo salí fascinada Es más Hay una historia muy increíble La voy a Proceder a contar Nos contó Que tiene un cliente X No vamos a nombrar a nadie Que tiene 70 y pico años Chicos O sea Es excelente ¿Ustedes hasta qué edad Piensan que La gente mantiene relaciones sexuales? Puedo mandar un video De mi mamá Explicándole a Justito Dale Y bueno mirá A mi el otro día Yo conté Y le conté ayer Viene un viejo Tipo 70 Y me dice ¿Ves? Profilácticos Es que todavía no sabe pronunciarlo encima Y le digo ¿Qué? Ahí no puede decir bien ¿Eh? Ahí no puede decir bien Profilácticos Eso Y le digo ¿Qué? Digo forros Y le digo Ay nene Preservativos Me dice Pero el hijo Tenía 70 años ¿Sabes qué a mi me pasó? Yo estaba en mi casa Y viene mi tía Mi tía Graciela Que le mandó un besazo Un besazo Y ella no ve el stream Porque no quiere escucharme Decir guarangas Me dijo Tipo Arriba o gajo Tú te tragaras cupid Esas cosas no las quiero saber ¿Tragas o cupid? Bueno Cuestión Viene un día a mi casa Y me dice Julie te tengo que pedir un favor Me elige a mi Para pedirme este favor Me dice ¿Tendrás un profiláctico? Y yo tipo ¿Qué? ¿Cómo? Pero la estás re quemando tu tía Pero pará Hermano Dejá la paz a mi tía La tía La puta que te parió Pendeja mal abortada Es terrible Fue así Claro Cuando vos como mujer Tenés que ir a hacerte un estudio Una ecografía transvaginal Tenés que usar un profiláctico Para ponerle al aparato Que le meten a todas las mujeres ¿Entendés? Entonces claro Ella quería un profiláctico ¿Entendés? O sea La tía se hizo Con todo todo el día Atención Ahí te olvido de mi mamá Esta es una funda de silicona Para alargar el pene No se sale Es la textura Es sumamente real Te voy a cambiar el nombre Todo Ay la amo Es como si fueras un forro Es como Uno coge con esto Pero además Es la grande Increíble A mi me parece Eso me parece increíble Tiene textura Todo tiene A ver A ver A ver No sabés como se sentía Ah ¿La probaste? Sí Bebu la tuvo Si me la llevé Para la verdad Con Bebu no llegamos muy lejos Joda joda No voy a decir nada más Pero no Yo no compré eso Bebu salí del stream ya Yo te doy Ustedes O sea Yo no tenía ni idea Que eso existía Y que estaba la posibilidad Yo menos Yo me imaginé Un tipo Ya ven Me voy a poner el forro Es un poco raro El forro Ustedes caerían Si un flaco les cae con eso Claro eso ¿Cómo reaccionarían? Yo pruebo Yo pruebo Yo me abierta cualquier cosa Primero le digo No Pero ¿Por qué tenés que usar eso? Tienes chiquita eso Sí También Te quemaste solo Porque se nota que no es Bueno A ver Puede pasar No pasa nada Está bueno Porque capaz pueden probar otras cosas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Con un consolador Obvio Y más con eso Pero eso te lo ponés vos ¿Entendés? Bueno Puedes usar como otra forma Bueno ¿Cómo le pondrían de nombre a eso? Yo le pondría El mentiroso Sí Literal El mentiroso Sí, sí El mentiroso No hay otro Ay chicos Todos los tres Se van a poner de acuerdo En ponerle un solo nombre Serán más creativos Yo le pondría Caperucita roja Claro No se me ocurre nada No Esa no ¿Por qué Caperucita roja? El profiláctico Pero eso Bueno ¿Qué harían? O sea Yo lo que haría Digo Bueno fue Me lo pongo en el orto Y te cojo Ay Ay Pero ¿Cómo? No entendí Bueno Chau chicos Me voy yendo ¿Y qué sé yo? No sé Para hacer otras cosas No sé ¿Y qué sé yo? Cualquiera idea Bueno acá haría el show Todavía soy escupista ¿Y qué sé yo? No, no sé ¿Ustedes no lo harían? ¿Qué? Porque se lo ponen en el orto Y que te coja Bueno Ponga el orto Y me coja O sea Él lo tiene igual Por las dudas No entiendo O sea Para guardarlo ¿Qué sé yo? Creo que Gena No entendió el fin Del producto Acá ponen El mejor amigo del hombre Qué bien que estás A flaca boludo Él solo vio Una posibilidad Y la utilizó Tipo Él dijo Mi pija está perfectamente Normal Me la meto para el orto Claro Vamos que gano El teclado E Tommy ya se ganaron El teclado Tommy Tommy Pasó hace dos horas Bueno vamos a elegir Que ya tenemos que ir cerrando Bueno Un ratito Yo igual Yo voto por el Ay Yo por mi chiquita Me mató Porque lo dijo Aparte está alzada Había uno El ilusionista ¿No? Sí pero no El ilusionista ¿Había uno? A mí me gusta mucho El ilusionista Es parecido al mentiroso Pero el alargatula Me parece excelente también El alargatula En mosca Qué tanta gana Tener de ganarte Ya puso Ya me lo ¿Cuánto lo necesitás Bastante? Hagamos una cosa Quedaron dos ¿Cuáles fueron? Alargatula Y ilusionista Vos sos ilusionista Y vos alargatula Pera, pelo, tijera Pesta, soy pésima ¿Yo quién soy? Pera, pelo, tijera Ilusionista Y ella alargatula Esto es legal Amigo, tenés chances El que gana Se gana el Mejor de tres Mejor de tres Quiero avisar Que de estos Tenemos otro más Que todavía no decidimos Cómo se lo van a ganar Pero es muy probable Que Tienen que pasar Que tengan que mostrar Una teta Tienen que pasar Por el cuarto Hacer casting de sábanas Vale, ah Vamos a pasar El número de ceba Te da, pelo, tijera Mejor de tres ¿Qué va a ser? One, two, three Ay, vale Uno Fatal ¿Por qué no? One, two, three Ay, Dios Sí, one, three Espera, pelo, tijera One, two, three Mejor de tres Mejor de tres Que dos Igual Vamos a acordarte Que ella está Claro Claro Yo Espera, pelo, tijera One, two, three Ay, estoy maldita Dale, falta uno No, tres Queda uno más Pero igual va a perder, chico No, pero puede ser Que te lo pueda Dale Nos quedamos sin contenido Vamos Probás, tale, sion, sion Pero menos que a One, two, three Ganó Mosca Te podés agarrar una buena conchita De nada De nada Mosca, no puedo creer que te ganaste Encima vos, que me barriaste Yo lo vi en el comentario Joder, puta Arrodillate y pedí perdón Autin Science Core Te ganaste ¿Qué es la mosca? Cinco mil pesos Para comprarte los chiches Que vos quieras Tú hiciste ya perdí Porque pensé O sea, claro No tenía fe Marien, perdón Yo antes admití que era muy mala Jugando el Piedra Pará Y dije, jamás gané Soy muy mala En el juego se del problema La prega, el de Ese no Ese en el problema El problema es el de Maná No, el de ¿Qué decís? Paro y par No, es que Vos vas a pierna Para chichera y vas a decir así Ah, sí ¿Cómo se llama? ¿Ese es el del tema que explota? O el que No, el problema es el problema El de Ostén Algo así No sé Tipo, no podés estar Haciéndolo No, tenés que estar haciéndolo así Y el que justo está haciéndolo Tiene que fondear El tema es larguísimo El otro día jugábamos una prega Y yo hacía así Estuve dos horas jugando Vos sabés que no estoy entendiendo Yo tampoco Es así Se pone un tema de fondo Que es muy largo Y eso tipo Pero vos no entendiste Pasa que bueno No hay barras No El juego Es un tema muy largo Medio de tecno Electrónica No sé bien qué es Y tarda como dos horas No, dos horas Dos minutos Casi En explotar Pero el tema parece que Siempre va a explotar Entonces vos te desesperas Haciendo piedra o pelota o tijera La finalidad del juego Es que el que Haciendo piedra o pelota o tijera Si ganás Vos lo dejas de hacer Y el que perdió Da de vuelta y juega Y así Si justo explota el tema Cuando vos estás Haciendo piedra o pelota o tijera Tenés que fondear el vaso Con el otro Exactamente Porque están jugando dos Acopado Podríamos hacerlo una vez Está bueno Me gustaría hacerlo del sábado Bueno chicos Yo el viernes que viene No voy a venir Estoy cansada De estas ausencias Yo el otro Yo soy la única A nosotros no pasa lo mismo Tengo un viaje chicos Pasa Hasta que un día No vieron ninguno Y bueno El viernes que viene Viene Juaco Así y así Y ya estamos Desplazando y volvemos El 18 Yo tampoco voy a estar Porque me voy a ver A Gauchito Club A Gauchito Club Que viene a Bahía Blanca Saqué la entrada sola Porque me chupan todos Un reverso ¿Quién es Gauchita? Gauchito Club chicos ¿Quién contra es Gauchito Club? Ocherus ¿Me podés buscar un tema De Gauchito Club? Poné Poné Primer Recreo Bueno Vienen acá a Bahía Y los voy a ir a ver Así que los dejo Y Antes de De cortar Tenemos una gran noticia Para darles Vieron que Estuvimos con This is Tecno Esas son A Gauchito Club Ay chicos Tengo unas ganas de ir Posta Yo no las conozco Posta No me segundió nadie Fui y la saqué sola Así que voy a ir sola ¿Y cuándo viene? El 18 ¿Y que es justo Hace ahora el programa? Sí amigo Ah es más Tienes fuerte tres porros Y Estaba fumando Con tus compañeras Que nadie las vea Me escondí Ahora me pones tiní Sin que lo notaran Bueno gracias por todo chicos Los agradezco Paren 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 Esto iba a decir Bueno estuvimos con This is Tecno Ay los odio Ah ya voy a ver Nada Marien A casa La gané yo Nada chicos Les quiero comentar Como lo reclamo Que risa Pará Estás inspirado boludo Que flaco Necesita Más ¿Quieres decir ya? Mosca Después acá te llevo No te preocupes Esto te va a llegar A tu domicilio Vas a tener que ir Comunicarte con la chica No te preocupes Que todo es anónimo Igual se ve que no te molesta mucho Si No No ¿Pero qué le vamos a ver Que se compró? Claro Y si querés contarme Que te compras Sí Es pase contenido Igual si Porfa 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 Se cae el canje Porfa Acá ponen Les mandé un audio por Instagram Mandaron Whatsapp Como por Instagram Mejor Así lo pasamos en vivo Si porque por Instagram No lo vamos a poder pasar en vivo A verlo No lo paso ahora Mira escuchan el chat en vivo Arreglan como Envían nuestro audio al Whatsapp Ah Tocas ahí lo mandaste Bueno no Escuchen Estuvimos con los de Decis Tecno Y vieron que hay una parte Si vuelven a ver el programa Hay una parte Donde Valen intenta manguear Un descuento ¿En serio? Lo conseguí No fue preparado No para nada Nosotros nos las pasamos mangueando Para ustedes Sí totalmente Y ¿Saben qué? Lo conseguimos Claramente Obvio ¿Cuánto? 10% de descuento Además de todos los descuentos Que tienen con cuenta en I Claro El código No sabes que no Creo que solo aplica un descuento Cuando pases esos descuentos ¿Puedes dar? No 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 ¿Estás segura que son ambos? Sí Porque lo de cuenta en I Es por parte de tu banco Sí, sí, sí A ellos no le afecta cuenta en I Ok Bueno Entonces El código Es ¿Ya se los voy a decir? La voz se voy a pasar en I La historia Quiero que pongan un soco Lo que diga El descuento Disis confianza Bueno pero lo quiero decir Así como más suspenso Ah bueno Me estás buscando Yo te estoy soplando acá El código es Agustín te jugó mano a mano Disis confianza Con un hashtag Ese es el código Lo ponen cuando Lo vien por Whatsapp O creo que en la web ¿En la web es? Ellos venden por Central Ticket Si no me equivoco Y uno cuando va a comprar la entrada Al final dice ¿Algún código descuento? ¿Algún código descuento? Lo que la vas ahí Bien Y si no por Whatsapp También te lo hacen Bueno actualmente En la entrada general Por lo que me doy cuenta Está a 16 mil pesos Porque ellos nos dijeron Que con el código descuento Son 1.600 pesos menos Venden la redundancia 22 mil pesos el VIP Que quedan pocos Bueno creo yo Porque leí el último lote El otro día Y quedaría 22 mil Bueno 20 mil pesos el VIP Son 2.200 pesos de descuento Mira si vos hiciste la cuenta Si 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 Toda la data encima Quedan pocos Quedan muchos Es que Leí que era el último lote El otro día Bueno nosotros vamos a estar En el evento ¿Dónde vamos a estar nosotros? En el VIP En el VIP Vamos a estar en el evento Bailando con ustedes Siempre en el VIP Haciendo contenido ¿Cómo bailando con ustedes? Yo voy a estar al lado del DJ Disculpame Así que nada Si se coman para estar con nosotros También charlando y eso Joya Ahí está Ahí audio Tenemos audio Código DC's Confianza Yo considero que me lo tengo que ganar O sea Siento que me lo tengo que recontra ganar Porque hace dos meses Me dejó mi ex Y bueno nada No tengo que decir más nada con esto Cierta ¿No? A ver Steve Deféndete Voy a defender a mi amigo Nunca tuvo novia Nunca tuvo novia Ahí audio No, no, no Estoy ofendidísima Ofendidísima ¿Cómo pudo ganar Agustín? O sea No, no, no Acá mismo le declaro a la guerra Un mano a mano Yo le juego Al tatetí Le juego Garchen Lo comparten chicos Dejen de preocuparte Los dos bastante estresados O sea Ya le ganaba con el ilusionista Yo a este tipo le gano Para mí que Garchen Ya está Áblense Áblense por Instagram Comparten el premio Y lo usan juntos Ni de Ya está chicos Qué mejor que hacer las paces En un mundo de guerra Ay Qué tirado Bueno no Igual es cierto Si Steve nunca tuvo novia Creo que se lo merece Bueno Nacho ¿Cómo te sentiste? Bien Bien ¿Cómo? Bueno pero no ganaste Lo gané yo Flaca Ay Ya se enoja ¿Viste? Más Más Mosca Más 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 agresión Más polémica Necesitamos Manten un piñazo por audio Por favor Peguen al micrófono El teléfono ¿Cómo te sentiste? ¿Nos vamos a encontrar El sábado 13 En las Isis? Eh sí seguramente Seguramente Soy de ir así que Bueno ya tenés código De descuento Tenés cuenta de DNI O sea ya tenés que ir Ya antes de cerrar Contanos tu experiencia En Disis Tecno Porque él también fue Ahora justo que te tiramos El código de descuento Ah Muy bueno Muy bueno Ay sí por favor Con una voz Sí dale Igual no sé que quiere que cuente Pero ya comprendaste ¿Cómo arrancaste salí a la Tecno? ¿Cómo fue? Bueno la primera vez que salí Sí fue a Disis Tecno Que fue a Hansen El año pasado Ah Ah el año pasado Claro Ah o sea hace un año salís a la Tecno Sí Ah yo pensé que tengo Contra el milenio No 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 Contá más Contá más ¿Y por qué arrancaste? O sea por qué te dio a ir a una Tecno? No sé Eh No sacame esta voz Ya No me gustaba la de ardilla Algo así era No pasa no puedo hablar En serio Bueno No Porque empecé a ver videos en Tik Tok Y me empezó a llamar la atención Mucha Tipo las visuales Y esas cosas Que ahora como que Se fomentó mucho eso Y dije bueno che Quiero ir a alguna A ver qué onda esto Y no arranqué Arranqué más Por ahí O sea la música Me empezó a gustar un poco más Pero las visuales Me llamaban mucho la atención Y bueno Ahora me gusta mucho Para la música Realmente visuales Me chuparon huevo Pero no La verdad que es eso Y del tipo de tu grupo Amigos ¿Fuiste el primero En que arrancó a hacer una Tecno O ya había alguno Que salía de antes ¿Quién fue el primero? Vale Dejá a tocarte el pelo Quiero que Creo que yo ¿Vos? ¿Con quién saliste? ¿Y se estudiaste a los pibes? No Tengo como un grupito Que salgo ¿Que lo conociste en la joda? No Que son un año menos Que yo en el colegio Y nada Empecé a salir con ellos Sabía que salían ¿Y esa primera vez Saliste con ellos? Sí Y para salir Siempre A una fiesta así De Tecno Siempre con ellos Mis amigos Sé que no se suman Se sumaron una o dos veces Nada más Yo igualmente Siempre que hay una fecha Agarro y tiro Por ahí uno Bueno Ya sabes usar el código De cuando por favor Sí Bueno Fue lo que te sentiste cómodo Sí Que la pasaste bien Gracias por venir Esperemos que venga otro día No Yo no Lo charlamos después Lo charlamos Dale Así que nada También Si querés algún juguetito Ya conocen a Reina Si querés algún juguete Para Caro Está medio a la distancia Reina de corazones Podrías hacer alguno en vivo Claro Puede ser Puede ser Para el tercer mes Toma De amor Para que la espina Se haga más Bastante Me muero Ya se haga un Me muero No lo hagas Sí, sí, sí Sigue el Biff por acá Vamos a pasar Bueno, entonces Que Agustín me invite Y lo compartimos El Biff está cambiado El Biff Sigue, sigue, sigue Espere No, pásenme Pásenme ya mismo El Instagram de este flaco Ya mismo Esperen Se ha formado una pareja Mosca me mandó por privado El audio que mandé al programa Ja, ja, ja Tres veces en mayúscula Y lo cita después abajo Y dice Con este cierro Así que Yo tengo miedo Encima el regalo no es para mí Yo soy buen amigo Y regalo se lo voy a dar a Bebu Porque me llegó un comentario De Valen que No 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 Bueno, gente ¿Vamos a cerrar acá? Ay, sí Pero ¿Hemos formado una pareja? Sí Amigos Te consiguen Bien, banco, banco Bien, Mosca Al fin Igual Yo no entiendo ¿Eran dos personas Dos chicas diferentes O eran una sola? No, eran las mismas Marian Porque cambiaban voces Sí, cambiaban un poquito las voces Estaba medio raro eso Es como nosotros Colin Colin Colin, ¿cómo era eso? ¿Era la misma persona? Sí, la misma Había tres números Que estaban matando Claro 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 Amigos Un trío O sea Hay dos chicas Que quieren las dos Cortadas al Mosca Con razón La tercera No existe La tercera Tipo, o sea Bueno, trigo Ah Vos que todavía estabas con el trigo Trigo, trigo Tipo, me da gracia Porque Steve Estaba discutiendo Con una otra persona ¡Cuál en su mente! Estaba a dos manos Claro Mosca tiene dos chicas La flaca esta que está peleando Y otra más Que no sabemos quién es Hay una que le tiró bifi Y la otra que le dice Compartámoslo No cierra nada con el audio No cierra nada A ver Bueno Mi ubicación es Pago chico Lote 2 15 Kilómetro 17 Regalado Mosca, pasa a Instagram O si no que me pase La dirección No, no lo puedo creer No, es increíble esto Amigo No puedo creer que te regalaste así Yo no estaba re como en mi casa ¿Lo podés creer o no lo podés creer? Efectivamente de él creó todo Bueno, Mosca de Granada Porque te conseguimos dos garches Y las chicas también Les conseguimos un ¿Verificaste que esté siguiendo Reina de Corazones? Si no, esto así no funciona Sí, lo vas a seguir ahora Lo dudo demasiado ¿Qué? Chau, chau Bueno gente Nos vemos la próxima El sábado que viene El sábado que viene Por suerte sin jena Así que vamos a ver ¿El sábado? Ah no, el viernes Ay, está re mal Yo nunca sé Yo nunca sé cuándo es el stream Viernes de 6 a 8 Si ayer puso reunión El viernes a las 18 Yo no ¿A qué es el stream? ¿Ruñón de qué? Nos teníamos que juntar A hablar un poco No, reunión de tuppers Nos hicimos tipo un medio hate Ahí nos juntamos a hatearnos Ok Pero es necesario Me dijeron cosas re feas Juntos Sí ¿A vos? Sí Bueno, chau chicos Chau Bueno, amigos Gracias por venir Gracias a ustedes Chau Chau